¡Gloria a Dios, Padre amado, bendito Dios del Cielo, Cristo bendito, Padre eterno, santísimo, poderoso Dios! Vengo a tu presencia con los buenos días, Padre, buenos días, Hijo, buenos días, Espíritu Santo, Señor. Digo buenos días, Padre, buenos días, Hijo, buenos días, Espíritu Santo, porque todos los días son buenos para contigo, Señor. Todos los días son tuyos, todos los días son de bendición, todos los días son para el santísimo, para testificar, todos los días son buenos, santísimo Dios, para ver tu gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos los días son tuyos, Padre, amado, bendito Dios, lo declaramos y lo profetizamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos los días, santísimo Dios, sean buenos días, buenos medios días, buenas tardes, buenas noches, Señor. Todas son tuyas, son creadas para la bendición tuya, santísimo Dios, lo que no hemos podido aceptar, lo que no hemos podido entender, lo que no hemos podido obedecer, lo que no hemos podido, Señor, glorificar, santísimo Dios. Padre, amado, yo vengo en tu nombre, Padre, santísimo Señor, vengo a buscar tu presencia aquí en el santuario de tus pies, porque tu Padre, Señor, yo honraré el santuario de mis pies, lo hice por ahí en Isaías, santísimo Dios, 60, 13, Padre, amado. Y conforme a tu palabra hemos hecho, santísimo Dios, este altar, y creemos que así mismo, santísimo Dios, lo hice con todo mi corazón, Padre, amado. Así quiero, Padre, santísimo Señor, que tu obres en esta hora, en este momento, en este instante, para que todo aquel que está escuchando, todo aquel que está recibiendo, todo aquel santísimo Dios, va a recibir una bendición grande y poderosa, en tu nombre, Padre, santísimo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es la bendición que tú tienes, porque la mayor bendición, Señor, es formar parte de tu ejército, que tú nos trajiste con ese propósito aquí a la tierra, pero que el hombre no ha podido recibir, no ha podido aceptar, el hombre no ha podido hasta ahora, Padre, sabido entender y apropiarse de esa bendita y gloriosa promesa, Padre, santísimo Señor. Por eso vengo a suplicarte, justísimo Dios, a esta hora, y a pedirte que abra las ventanas de los cielos, y desde el tercer cielo, escuche mi ruego, mi clamor y mis peticiones, Padre, amado. Desde el tercer cielo, escucha mi ruego, mi pueblo Señor, escucha mi petición, Señor, escúchalo, Padre Santísimo, que estoy orando con toda oración y ruego, con toda oración y súplica, como dice tu bendita palabra, orando de noche y de día, santísimo Dios, Padre Santísimo, con toda oración y ruego y con toda oración y súplica, para que se cumpla, para que se cumpla, para que se cumpla, para que se cumpla lo que falta, vuestra fe, como lo dice por ahí en tu palabra, santísimo Dios, entre seronicenses 3.10, Cristo bendito, poderoso Dios del cielo. Vengo a buscarte, papito Dios, así como las aves, Señor bendito, así como los pajaritos, te buscan de madrugada y te cantan, santísimo Dios, así vengo yo a buscarte, santísimo Dios, los pajaritos, santísimo Dios, que no trabajan, que no tienen despensa, no tienen dónde vivir, no tienen santísimo Dios tampoco, santísimo Dios, no tienen chequera, no tienen cuentas en los bancos, ni mucho menos, así vengo, santísimo Dios, y tú lo bendices, porque ellos se levantan primero a buscarte a ti, y tu primer mandamiento dice, busca primeramente a Jehová, primeramente Jehová con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro espíritu, santísimo Dios, y si escuchar atentamente la voz de Jehová tu Dios, Dios dice tu santa palabra, bendiciones te seguirán y te alcanzarán, santísimo Dios, Padre amado, lo dice en Deuteronomio 28, del 1, Padre Santísimo, al 14, vengo por esa palabra, Señor, vengo por esa promesa, Padre amado, vengo a suplicarte a esta hora, santísimo, aquí en el santuario de tus pies, que tú lo levantes, Padre amado, santísimo Dios, en el nombre, por ser que te de su, levanta a este pueblo que fallece, Señor, este barco, santísimo Dios, se hunde, y vengo a aclamar, vengo a pedir, vengo a suplicar por este barco que se hunde, por este barco, Padre Santísimo, que tú mandaste hace miles de años a tu Hijo de Amado Jesucristo, Señor, y nadie lo entendió, nadie, santísimo Dios, lo quiso escuchar, y él vino justamente, santísimo, a poner todas las cosas en orden, santísimo Dios, y a deshacer todas las obras del maligno, por eso aquí en el santuario de tus pies, santísimo Dios, yo honraré el santuario de mis pies, dice tu santa palabra, y quiero que este santuario, Señor, desde aquí arda como antorcha, y una llama de juego encendida, Señor, que este santuario arde en esta hora, y una llama de juego encendida, yo he orado, he exclamado, intercedido, santísimo Dios, y he hecho pacto contigo, desatando este santuario, para que tú, el que aquí se postre, se ha sanado, Señor, Padre Amado, como tú me has utilizado, Señor, como manda la bendita palabra, y como lo hizo Jesucristo, y como lo mandaste hacer, Padre Santísimo, Señor, que los mudos hablen, los ciegos vean, los paralíticos se levanten, los cojos caminen, los endemoniados se han liberado, los sordos hoy, y los muertos resuciten, Señor, yo presento el ante de ti, te ruego, te clamo, y te suplico en esta mañana, este día, santísimo Dios, que de aquí, Padre Santísimo, al mundo entero, se van a levantar, todos se tienen que levantar, santísimo Dios, en el nombre de Cristo Jesús, porque yo me apropio de esta promesa, y te ruego, te clamo, y te suplico, Padre Amado, que tú me bendigas, santísimo Dios, que tú escuchen mis ruegos, mis clamos y mis peticiones, santísimo Dios, y desde el tercer cielo, empiece a arramar una unción especial, Señor, derrame esa unción, para que todos los mudos, ciegos, sordos, paralíticos, santísimo Dios, muertos físicos y espirituales se levanten, a partir de que escuchen esta enseñanza, Señor, que aquel que ponga la mano se va a sanar, que aquel que ponga la mano, Señor, toda clase de enfermedad, cualquier enfermedad, santísimo Dios, de las que están en Deuteronomio, 28, para santísimo Señor, del 15 al 68, cualquier enfermedad se va a sanar, Padre Amado, porque tú mandaste a la tierra el Evangelio, pero el Evangelio hasta ahora, santísimo Dios, se quedó solamente en el papel, porque nadie quiere hacer tu voluntad, no hay quien clame por la justicia, dice tu santa bendita y gloriosa palabra, en Isaías 59, el 1 al 15, santísimo Dios, y 6, Señor, la justicia se apartó de la tierra, porque el hombre la apartó, santísimo, no hay quien clame por la justicia, no hay quien clame por la verdad, Padre Amado, porque el Dios de este siglo vino a cumplir una misión, y ya la ha cumplido, Señor, ahora ha venido yo también, Señor, quiero, santísimo Dios, cumplir mi misión, y quiero que esta misión se cumpla, Padre Amado, bendito Dios, con todos los oyentes, presidentes de la República, santísimo Dios, con todos los pastores y ministros, Señor, con presidentes, con políticos, con gobernantes, aquí en la tierra, Padre Amado, santísimo Dios, quiero que el poder, Señor, porque tu poder ocupa el cuarto o quinto lugar aquí en la tierra, Padre Amado, santísimo Dios, por culpa del Dios de este siglo, Padre Amado, bendito Dios, y por eso el Dios de este siglo confundió al pueblo, porque se dio el entendimiento, los incrédulos, para que no le resplandeciera la luz del Evangelio, Padre Santísimo, Señor, que la gloria de Cristo y la imagen de Dios, esa gloria de Cristo, santísimo Dios, el hombre, Padre Santísimo, la ha hecho vana, y la imagen de Dios no se ve aquí en la tierra, Padre Amado, aquí está reinando, es el Dios de este siglo, está reinando la imagen del Dios de este siglo, santísimo Dios del cielo, y yo ruego por ella y clamo por ella, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para eso hacer las obras del malino, Padre Santísimo, Señor, porque tampoco lo voy a nombrar, a este malino no lo voy a nombrar por su nombre, como lo hacen todos los pastores, santísimo Dios, la mayoría, que siempre lo están nombrando es a él, al cabezón, santísimo Dios, como también al Espíritu de Inmundicia, es el que le dan el primer lugar en todos los púlpitos, en todas las iglesias, Cristo bendito, poderoso Dios del cielo, yo he venido, Señor, y me levanto con la autoridad que Tú me has dado, porque Tú me has dado, santísimo Dios, potestad para arrancar, para arruinar, para destruir, para arribar, toda fortaleza del malino, del mundo y de la carne, santísimo Dios, toda fortaleza de todo principado, potestad, estueste espiritual y de maldad de las regiones celestes, Señor bendito, el demonio vino a cumplir con su misión y ya la cumplió, ahora vengo a cumplir con la mía, Señor, y espero que Tú mismo, Señor, descienda con poder y gloria a esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende con poder, desciende con poder, Señor bendito, de los peores que tú, Padre y Espíritu Santo, desciende con poder a este lugar, como también los sangres de los 24 ancianos, Señor bendito, que sean testigos de mi ruego y sean testigos de mi clamor, sean testigos, santísimo Dios, a esta hora de mi petición, Padre Santísimo, Señor, que ellos sean testigos, Padre Santísimo, que me he levantado, Señor, en este día, con la autoridad que Tú me has dado, Padre Santísimo, y con la visión y revelación que Tú me has dado, Padre Amado, que toda la obra del maligno tiene que ser deshecha ya, Padre Amado, Tú me has dado potestad para arrancar, y yo vengo a arrancarle al maligno, Padre Santísimo, las almas que se pierden, arrancarle al maligno, Padre Santísimo, las iglesias, Padre Santísimo, Señor, que no están haciendo nada, se están enlucrando muchos hombres, se están enlucrando simplemente unos cuatro hombres, pero Tu pueblo sigue dando muy mal testimonio, Tu pueblo sigue dando mala imagen, Señor, Tu pueblo sigue enfermo, los hogares se siguen destruyendo, Padre Amado, bendito Dios, Cristo bendito, Padre Santísimo, Señor, ha sido en vano Tú venía aquí a la tierra, porque el hombre la hizo vana, vana ha hecho la cruz de Cristo, como lo dijo Pablo, Santísimo, Dios, predicando un evangelio barato, un evangelio de letras, un evangelio, Padre Santísimo, Señor, creo que el maligno, el Dios de este siglo, les ha pagado, Señor, a muchos hombres, a la mayoría, Señor, como Tú me has dicho, y el maligno me lo confesó personalmente, me dijo que el 95% de los pastores de las iglesias, de las doctrinas, para el santismo, de las setas, y las religiones, el 95% le corresponden a él, porque él es el que los está manejando, y a los pastores les ha dado, a muchos pastores les ha dado lindas casas, carro, beca, les ha dado, emisora, les ha dado también, Padre Amado, Santo y Poderoso, Glorioso y Misericordioso, Dios, les ha dado, Padre Santísimo, muchas riquezas al 95%, porque él creó, el maligno me lo confesó, y me dijo que él había creado la teología, él había creado, Santísimo, Dios, toda esa basura, Padre Santísimo, para confundir al hombre, pero le dio un dinero bastante grande, porque le dio televisión, le dio radio, le ha dado carro, le ha dado lindas iglesias, y grandes, hermosas y preciosas iglesias, y es lo que está rompiendo el mundo, pero, Señor, lo que Tú mandaste hacer, que el pueblo se arrepienta, no lo ha podido entender, lo que Tú mandaste hacer, que todo el mundo se ha sanado, no lo ha podido entender, lo que Tú mandaste hacer, Padre Santísimo, es restaurar los hogares, tampoco, restaurar la familia, Señor, tampoco, poner en práctica, la mejor enseñanza, que es la mejor escuela, el mejor colegio, la mejor universidad, en el nombre de Cristo Jesús, que es el Evangelio, no se ha podido entender, no lo han podido, Señor, el hombre, sea igual entendimiento, porque se ha dado manejar por el Dios de este siglo, que ha seguido el entendimiento, los increíbles, los Santísimo Dios, para que no le replandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo y el Santísimo Dios, como también la imagen de Dios, Padre Santísimo, Señor, Padre, yo te pido de aquí, el santuario, tú pides que tu imagen sea revelada, que tu imagen sea reflejada, que tu imagen, Santísimo Dios, se sienta, que tu imagen se vea, Padre Amado, que tu imagen se vea, Padre Santísimo, por medio de esta enseñanza, que todo el que ponga la mano en su receptor, en su radio, y ponga la mano del dolor, el dolor se tiene que ir, Santísimo Dios, en el nombre de Cristo Jesús, yo en tu presencia, Señor, una vez más, clamo la presencia del Padre, la presencia del Hijo, y la presencia del Espíritu Santo en esta hora, Santísimo Dios, preséntate en la asamblea, Padre Amado, aquí en el santuario de tus pies, preséntate en la asamblea, Padre Amado, preséntate en la asamblea, Padre Amado, Santo Dios, poderoso, glorioso, con los sangres de los 24 ancianos, Santísimo Dios, tu palabra dice, Santísimo Dios, enciérrate en tu cuarto, ora en lo secreto, y mi Padre te premiará en público, quiero que esa palabra, Señor, me apropio a esa palabra, en esta asamblea, Padre Santísimo, donde está la presencia del Padre, del Espíritu Santo, los sangres de los 24 ancianos, Señor, para que tu mismo, Santísimo Dios, reprendas al malino, porque tú fuiste que lo creaste, Padre Amado, tú lo creaste, Padre Amado, tú lo creaste, y él vino a cumplir la misión, y él ha cumplido con esa misión, más de la cuenta, y él ya cumplió su misión, Señor, y yo he venido a cumplir esta misión, Padre Amado, te ruego, te clamo y te suplico, Santísimo Dios, no importa que al fondo se escuchen los perros, los gatos, Señor bendito, los pajaritos, que a esta hora están también glorificándote, Señor, tengo un grupo de pajaritos, que a esta hora, Padre Santísimo, de aves, están también, Santísimo Dios, cantando, alabándote y glorificándote, Santísimo Dios, con ese canto celestial que le hiciste a las aves, ahí al fondo se están escuchando, Santísimo Dios, en el nombre poderoso de Cristo, de la gloria, Cristo bendito, poderoso Dios, Señor, yo te pido a esta hora, Padre Santísimo, Señor, dame esa facultad, Señor, y te ordena al malino que suelte, Señor, que suelte las almas, que suelte las almas, Padre Santísimo, Señor, que suelte las almas que han creído, las almas que se han humillado, las almas que están creyendo, las almas que se van a humillar, Señor, cuando escuchen este ruego, este clamor, Padre Amado Santísimo, Dios, aquel que tiene el silla, Señor, la palabra dice que Jesucristo llevó nuestra dolencia a la cruz del Calvario y por su llaga a nosotros, ya fuimos sanados, Cristo bendito, Padre Santísimo, Señor, y tu palabra dice, Cristo bendito, que la oración eficaz del justo puede mucho, Padre Amado, bendito Dios, Señor, yo me presento a ti como siervo y ministro tuyo, papito Dios, pero no soy justo, sino que clamo por la justicia porque el justo eres tú, Señor, yo he venido a buscar la justicia, clamo por la justicia, clamo por la justicia, he venido a clamar, a hacer justicia, pasa antiguo, pero la justicia espiritual, la justicia celestial, la justicia que tiene que levantar aquel pueblo santísimo, Dios, porque Cristo vino y no vino en vano a aquella tierra, Señor, y dice tu palabra que Él llevó nuestra dolencia a la cruz del Calvario y por su llagas, todas fueron sanados, todos fueron sanados, pero el malino volvió y la trajo, puso incredulidad porque llegó el entendimiento a los incrédulos, y les hizo una palabra, Padre Santísimo, Señor, a tomar el nombre de Jehová tuyos en vano, el 95% de la tierra, han tomado tu nombre en vano, Padre Santísimo, Señor, y yo te ruego, te clamo y te suplico que en esta hora, Padre Amado, seas tú el que tomes el control, dominio y señorío, y tú devuelva nuevamente esa paz, devuelve la fe al hombre, Señor, devuelve la fe que se pierde aquí en la tierra, devuelve la fe, devuelve la paz, mi Padre Amado, te ruego, te clamo y te suplico, Cristo bendito, poderoso, Dios del cielo, devuélvenos esa paz, esa fe, Señor, tiene que regresar la paz y la fe aquí en la tierra, Señor, porque yo sé que tú me has creído, Elías clamaba y tú lo escuchabas, Santísimo Dios, tus grandes hombres clamaron y tú lo escuchaste, yo clamé, Padre Santísimo Dios, para que sanaras al presidente, Padre Santísimo, Señor, Hugo Chávez de Venezuela, y tú lo hiciste, Señor, lo hice de acá, Padre Santísimo, desde la montaña, me fui a la montaña a hacer un pacto contigo, Señor, para que tú levantaras a Hugo Chávez y él no me conoce, él no se ha dado cuenta, Padre Amado, él no sabe, Padre Santísimo, que yo clamé, Padre Amado, Santísimo, Dios, en un pacto contigo en la montaña, Cristo bendito, me escuchaste, poderoso Dios del cielo, y yo te doy mil millones de veces, gracias, repetido, mil millones de veces, gracias, 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 mil millones de veces, porque levantaste esa Chávez, también te dije, Señor, si tú ves que ese hombre te sirve a ti, porque es un revolucionario, como me llamaste a hacer a mí también, un revolucionario, pero revolucionario del Evangelio, Señor, así como Chávez se fue sanado, así como Chávez, Santísimo Dios, te dije, si es tuyo, Señor, sánalo, y vuelve nuevamente a dar el poder, para que demuestre que si hay hombres valientes aquí en la tierra, y le volviste a dar el poder a Chávez, y Chávez ni cuenta se ha dado, Padre Santísimo, Señor, que había un hombre aquí en la tierra que tú trajiste a aclamar, un hombre que dejó todo, un hombre que dejó casa, carro, Santísimo Dios, un hombre que dejé mis hijos, dejé mi familia, mi negocio, mi trabajo, profesión, todo lo que tú me diste, Padre Amado, por seguirte, porque tú dijiste en tu palabra, me prometiste cuando me resucitaste, y el que es a Padre, Madre, Hijo, Esposa, tierra, y lo que posee, recibe cien veces más, y la vida eterna, y yo lo he creído, mi Dios, creído de todo, Padre Santísimo, en Colombia, y en este lugar, Santísimo Dios, quizás estaré escondido debajo de la tierra, Padre Amado, Santísimo Dios, clamando por estos hombres, así como me escuchaste el clamor que de él, escuchaste mi clamor cuando te dije también de Evo Morales, Señor, Padre Santísimo, Señor, cuando me trajiste, me llevaste a Bolivia, Señor, clamé por Evo Morales, y hubo las elecciones, y volví otra vez, Santísimo, y te le dije, Señor, si ese hombre es tuyo, porque yo veo que ese hombre es valiente, y tú me prometiste, y me dijiste, mi hijo, no hay otro a quien elegir aquí en Bolivia, por eso, Padre Santísimo, en aquella época estaba yo en Bolivia, Padre Amado, bendito Dios, tú reelegiste a Evo Morales, Padre Santísimo, y hoy sigues siendo el presidente de Bolivia, porque lo reelegiste, Padre Amado, y porque escuchaste mi ruego, mi clamor, así como escuchaste a Elía, como escuchaste a Abraham, como escuchaste a Isaac, así como escuchaste, Padre Santísimo, Señor, el Rey David, así como escuchaba las oraciones de esos grandes hombres, hoy me escuchas a mí, por eso quiero, Santísimo, que a partir de este día, todo aquel que esté enfermo, y ponga la mano, ahí donde le duele, ahí donde le duele, Señor, no importa cuál sea la enfermedad, no importa que te desahuciado del médico, no importa que los médicos terrenales, con la sabiduría terrenal, que no es más que animal terrenal y abólica, Señor, así como ese hombre, si se ha levantado, si levantaste esa chave, si volviste a elegir a presidente, volviste a elegir a Chave como presidente, volviste a elegir, también para Santísimo, Evo Morales, que tampoco me conoce, le he mandado ya cinco veces el proyecto, Santísimo Dios, pidiéndole, Padre Amado, que me dé una audiencia, que permita que tú, Padre Amado, Santísimo Dios, venga a Bolivia, Señor, o vaya a Bolivia, Padre Santísimo, en el momento, Padre Santísimo, que me acepte, Padre Santísimo, como a Hugo Chávez, en el momento, que me acepte, Señor, y que permita que tú, sea el que dirijas a Venezuela, así quiero que allá en Bolivia, también sea, también sea, Padre Santísimo, Evo Morales, Padre Santísimo, Señor, el que permita que tú, maneje esa Bolivia, y acabe la idolatría, Señor, y que el maligno, que ha venido a cegar el entendimiento, los incrédulos, no siga dominando más a Hugo Chávez, no siga manejando más tampoco a Evo Morales, no siga manejando a aquellos presidentes, Señor, que están destruyendo la creación que tú trajiste, Padre Santísimo, Señor, y están permitiendo que se casen hombre con hombre, mujeres con mujeres, cuando la vida lo prohíbe, el hombre lo está aceptando, Padre Amado, bendito Dios, por eso me levanto, Santísimo Dios, como un hombre revolucionario, como lo fue Cristo, que vino Santísimo a reclamar lo que tú habías traído, lo que tú habías creado, lo que tú habías mandado, hizo Cristo solamente eso, Padre Santísimo, Señor, hoy el hombre que tú mandaste a la tierra, el hombre que llenaste de tu espíritu, no lo han creído de esa manera, no lo están haciendo de esa manera, Padre Amado, bendito Dios, el hombre se dedicó únicamente por la letra, buscando dinero, buscando lo terrenal, escuchando lo terrenal, comiendo lo terrenal, vistiendo como terrenal, pero no demuestran, Santísimo Dios, por eso los que se dicen grandes, Señor, están trabajando para el mundo, vendiendo cosas del mundo, Padre Santísimo, Señor, viendo programas del mundo, Padre Amado, participando en las cosas mundanas, cada día, porque tu Santo Espíritu, Señor, nadie le está parando ahora, porque nadie está clamando por la justicia, lo dice en Isaías, Padre Santísimo, Señor, el hombre creyó en su teología, en su deségesis, en su homilética, hermenéutica, Señor, cristología, cosa que tú nunca mandaste a la tierra, que ni siquiera lo dice tu palabra, pero es como el hombre, hoy enseña, como el hombre, hoy predica, como el hombre, hoy, Padre Santísimo, está confundido, porque el Dios de este siglo se ríe, Señor, en esta audiencia te pido el corazón, ya es hora que tú le ordenes al malino, que suelte a los que han creído, Padre Santísimo, Señor, ya cumplió con su misión, ahora déjame cumplir con la mía, te lo pido en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, Padre Santísimo, Señor, ya el malino cumplió con su misión, ahora yo quiero cumplir la mía, Padre amado, te ruego, te clamo y te suplico, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, Padre eterno, poderoso Dios del cielo, yo quiero cumplir con la misión, tú mismo ordenas al malino, esta asamblea, Señor, Padre Santísimo, Señor, que me deje trabajar, que me deje actuar, que me deje, Padre Santísimo, cumplir con la misión, que me deje, Padre Santísimo, Señor, abrirle los ojos, Señor, que tú me permitas, Santísimo Dios, poder edificar, transformar y restaurar a un pueblo que necesita, Padre, a un pueblo que está enceguecido, Señor, quita la venda, Padre, hoy mismo ordena al malino, en esta asamblea, Padre Santísimo, Señor, que le quite la venda, quita la venda, quita esa venda satánica que le ha puesto al pueblo, quita esa venda, Señor, y permite, Señor, que cada uno reciba ojos espirituales, mente espirituales, sentir espiritual, Señor, que pueda tener una voz espiritual, Santísimo Dios, que puedan oídos espirituales, para que escuchen tu voz audiblemente, Padre amado, porque este le ha dicho que tú no hablas, que tú no muestras, que tú no revelas, Padre Santísimo, Señor, hoy ni los mismos apóstoles quieren creer en ti, Señor, la gente no quiere creer, muchos dicen ser cristianos, no creen en apóstoles, no creen en profetas, Santísimo Dios, cuando el mundo, Padre amado, ha sido levantado directamente por profetas, porque Cristo era un profeta aquí en la tierra, el Espíritu Santo es el profeta más grande, el que nos reargulle, el pecado nos conduce a toda verdad, y el que nos enseña todas las cosas, Padre amado, pero los hombres, dicen ser cristianos, tener doctrinas, iglesias, en grande, Santísimo Dios, puesta por el malino, y no creen en profetas, no creen en los maestros, no creen en Padre Santísimo, los apóstoles, si no creen en ellos, Padre Santísimo, como van a decir que creen en Cristo, como van a decir que son cristianos, como van a decir que creen en Ti, poderoso Dios del cielo, por eso ruego esta hora, Santísimo Dios, porque yo quiero ver el milagro, eso desapareció de la iglesia, Padre amado, eso desapareció, y de aquí en el santuario de mis pies, de tus pies, Señor, quiero que el que te poste aquí, sea sanado completamente, arde Señor esta hora, arde como antorcha, y como llama de juego, Santísimo Dios, para que el pueblo te sienta, arde como antorcha, y como llama de juego en este lugar, para que el pueblo te sienta, arde como antorcha, y como llama de juego, Señor, en esta enseñanza, que el que la está escuchando, y pone la mano en el dolor, allí se va perritiendo, Señor, se va perritiendo, porque Tú me has dado, me has dado, Santísimo, te estaba para arrancar, para arruinar, para destruir, para derribar, toda fortaleza, el maligno, del mundo y la carne, Señor, y Tú me has dicho, papito Dios, con el espíritu de tu boca, Santísimo Dios matará el impío, Señor, con el espíritu de mi boca, matará el impío, Señor, con el espíritu de mi boca, matará el impío, es tu santa palabra, Cristo bendito, con el espíritu de tu boca, matará el impío, Santísimo Dios, dice tu bendita palabra, misaías, Padre Santísimo, Señor, once, Santísimo Dios, dos, tres, cuatro y cinco, Padre amado, Señor, seis, Señor, la promesa que Tú me has dado, con la boca, Señor, con el espíritu Santísimo, de tu boca, matará el impío, Padre Santísimo, Señor, y todo espíritu inmundo, que recibe esta enseñanza, se va a derretir, se va a derretir, porque Tú me has mostrado, por visión, por revelación, Padre Santísimo, lo que nadie quiere creer, porque por la letra, no creen lo que manejan, el Evangelio de letra, porque el malino, les ha cegado el entendimiento, a los incrédulos, Santísimo Dios, para que no les resplandezca, la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo, y la imagen de Dios, porque han tomado el nombre, Jehová tu Dios en vano, Padre amado, el malino les ha dicho, que Tú nos muestras, que Tú nos hablas, Santísimo Dios, que no hay visión, que no hay revelación, que eso no es tuyo, que eso no es de Dios, que eso es del malino, el malino les ha enseñado, Padre Santísimo Señor, y yo he creído en aquel Dios, grande y poderoso, Padre Santísimo Señor, el Dios grande, el Dios que me resucitó, cuando yo estaba muerto, el Dios que me ha hecho promesa, y que me está llevando a las naciones, y por medio Tuyo Señor, esta enseñanza, va a llegar al mundo entero, en el nombre de Cristo suyo, donde van a haber sanados, en el campo Señor, que es lo Santísimo Dios, que sea Tú, porque el malino, me hizo la promesa, que me daba muchos carros, me daba muchas iglesias, me daba edificios, me daba muchas cosas grandes, me dijo el malino, con tal de que Dios trabajara para él, y callara para ti Señor, pero yo no callo Padre, no puedo callar, Padre Santísimo Señor, no puedo callar, ay de mí, si no predico la verdad, si no enseño tu palabra, si no hago justicia, aquí en la tierra, si no clamo por la justicia, si no clamo por la verdad, ahí el enfermo se sana Señor, los que estaban enfermos, están sanando, lo confieso, lo declaro, y lo declaro, y lo declaro, y lo declaro, y lo declaro, mil millones de veces, repetido mil millones de veces, y lo declaro, y lo profetizo, en el nombre de Cristo Jesús, yo estoy decretando, yo estoy profetizando, el enfermo que había se sana, a esta hora, para santísimo lo que tenía ansía, el sía Santísimo Dios, tú lo llevaste a la cruz del Calvario, pero el malino, volví, lo trajo, para los incrédulos, Santísimo Dios, usted que estaba desahuciado del sía, allí el Espíritu Santo, andalabas, andalabas, andalabasaya, 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 y se está levantando, se está levantando, es un poder de Dios, se está levantando el del sía, se está levantando el del sía, allí se levanta, andalabasaya, 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 se está levantando, se levanta, se levanta, el sía desaparece, se derrite, se derrite, se derrite, solamente dice tu bendita palabra, si creer en tu corazón, si no dudar en tu corazón, si no dudar en tu corazón, tu palabra dice lo que dice y lo que diga te será hecho usted que tenía el sida, usted que tenía el sida allí, 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 si no dudas si no estás dudando en tu corazón se está levantando, se está levantando allí el sida se derrite, se derrite porque tú me has mostrado Señor, que al que yo le ponga la mano encima se derrite, y todo el que me toque a mí también se derrite para el santismo la enfermedad del sida, allí el del sida se va se va, se va, se va, se va, está siendo sano está siendo sano, está siendo sano está siendo sano el del sida, también para el amado santísimo Dios, usted que tenía cáncer Padre, ahí mi Espíritu Santo, te pido en esta asamblea donde está el Padre, este el Hijo está el Espíritu Santo, los sangres 24 ancianos que son testigos, aquí en el santuario de tus pies, en este lugar que tú me has guardado que tú me has escondido, que tú me has traído que tú me tienes reposado en este día de reposo, en este día de descanso Señor bendito el que tenía el cáncer allí el del cáncer, que el médico le ha dicho que está desahuciado, esa enfermedad trajo el maligno Señor, en esta asamblea te pido tú mismo ordena al maligno que se lleve su sida que se lleve el cáncer de esta persona ahora Espíritu del Mundo, no tiene que soltar suéltalo, 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 recibe, recibe recibe, recibe sanidad, tú que tenías cáncer recibe, recibe, anda a la vasalla, anda a la vasalla recibe, recibe, aquí a la vasanda, aquí a la vasanda aquí a la vasanda, aquí a la vasanda, aquí a la vasanda se ríe, se sana, se sana el cáncer se sana, se sana, se sana, se sana más fuerte, más fuerte, tiene que creer tiene que creer, tiene que creer, créalo, créalo que tú para dices y no dudaras en tu corazón no dudes, no dudes que te vas a levantar con ese cáncer y se desaparece, se está derritiendo se está derritiendo, se está derritiendo el cáncer, se está derritiendo el cáncer y todo en español todo en castellano y en español no estoy hablando inglés, no estoy hablando lenguas, lenguas satánicas para el santísimo Señor, estoy hablando de lenguas que tú creaste para el santísimo Señor en el nombre poroso de Cristo Jesús tú me has enseñado mi hijo, lo que usted usted y yo leí del castellano, leí del español y solamente con su voz se tiene que sanar, porque con el espíritu de tu boca levantará el impío y el impío se estrella hasta ahora Señor porque ya el marino cumplió con su misión él vino a matar, hurtar y destruir y yo he venido para el santísimo edificar a transformar y a restaurar, en el nombre que tú y a sanar a los enfermos, porque tú me has dicho mi hijo, que los mudos hablen, los ciegos vean, los paralíticos levanten, los cojos caminos, los demonios se han liberado los sordos hoy y los muertos resuciten porque Cristo vino y lo hizo para el santísimo Señor y él dijo mayores obras verán ustedes, Cristo vino para el santísimo dice tu palabra, que la obra que hizo Cristo aquí en la tierra, no cabría los libros en la tierra pues con los hechos de Cristo santísimo, dice tu palabra para el santísimo Señor, Cristo bendito para el santísimo Señor, la obra que hizo Cristo, padre amado no fue escrita porque no cabrían los libros aquí en la tierra, Cristo bendito, y él dijo mayores obras verán ustedes, esa palabra no se ve papito, esa palabra no se está cumpliendo porque nadie la está clamando, nadie está resplandiendo por ella, nadie está clamando por la justicia, la justicia se dejó de la tierra, la justicia se dejó de la iglesia, santísimo Dios donde solamente santísimo Dios se habla del evangelio, pero no se vive el evangelio, no hay el poder del evangelio no hay el poder de la palabra no hay el poder de santísimo Dios de los ungidos, para santísimo Señor porque los ungidos, todos engañados por el Dios de este siglo, que han tomado tu nombre en vano, porque el malino los ha manejado de esa manera, en el nombre de Cristo Jesús, persona que tenía el síndrome de Rao, allí se va a levantar se va a transformar, va a poner la mano coloca la mano allí en tu cabeza ahí detiene a tu problema, coloca la mano allí, 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 recibe recibe, recibe, anda la vasalla anda, 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 anda y recibe, recibe recibe, 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 recibe recibe, recibe recibe sanidad, recibe sanidad recibe sanidad, recibe sanidad esa persona, Padre Amado, bendito Dios que tenía problemas de esterillidad el estéril Santísimo Dios el hombre que es estéril, ahí Espíritu Santo Dios te lo vas a volver, porque él creyó en el Dios de este siglo, y el Dios de este siglo puso a enfermedad, una persona joven Santísimo Dios, gente con 30, 40 50 años, 60, 70 años, y son estériles para el Santísimo Señor, tomando pastillas para el Santísimo Señor cosas del hombre para el Santísimo, para poder que le vuelva la potencia, allí pone tu mano si lo crees, pero no dudes no dudes, porque palabra ahí sepa llamado, lo que dices y lo que digas te será hecho, a lo que dice el Padre Santísimo Señor, ahí en Marcos el Padre Santísimo 11, 22 11, 21, 22, Padre Santísimo 23 si creyere solamente tenés fe en Dios, le dices tú de nuestro Cristo a los discípulos, solamente tenés fe en Dios y allí se levanta, allí se levanta allí se levanta, se levanta allí, 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 ahí está sintiendo un juego, siente algo que le está penetrando allí en su vejiga, allí, allí, allí porque vuelve a ser un hombre potente vuelve a ser un hombre potente, vuelve a ser el hombre potente vuelve a ser un hombre potente si lo cree, tu palabra dice lo que dice y lo que diga te será hecho, Padre Santísimo Señor no importa cuántas veces tengas que repetir esta enseñanza, no importa cuántos días, no importa cuántos meses no importa cuánto tiempo, pero el enfermo se va a sanar, porque tu palabra dice que todo lo que dice y lo que digas, te será hecho, Padre Santísimo Señor Padre, muchos se están preguntando, ¿por qué antes no hemos visto esto un milagro? tu palabra dice en Jeremia, Santísimo Dios, 14 18, Padre Amado, Santísimo Dios cuanto el profeta, Padre Amado, Santísimo Dios el profeta y el sacerdote se la pasaron vagando aquí en la tierra, ¿por qué no hay milagros creativos? ¿por qué el pueblo se sigue destruyendo? ¿por qué hay tanta corrupción? ¿por qué hay tanta prostitución? ¿por qué hay tanto Padre Santísimo Señor drogaditos? ¿por qué hay tanto a Padre Santísimo prostitutas? ¿por qué hay tantas personas Santísimo Dios? Padre Santísimo tirado al abandono, ¿por qué hay tantos hogares deschazados? ¿por qué hay tantos despreciados? Padre Santísimo porque el Evangelio Padre Santísimo no ha sido predicado, no ha sido enseñado con poder, Padre Amado, bendito Dios y tu palabra dice Santísimo Dios tanto el profeta como el sacerdote se la ha pasado vagando, por eso hay hambre aquí en la tierra Señor, pero hay hambre y sé de tu palabra, hambre y sé Padre Santísimo Señor de servirte, hambre y sé porque la mieza es mucha y los obreros poco, dice tu bendita palabra, no hay obrero para tu obra, no hay obrero que te crean, no hay obrero que te bendigan no hay obrero que te glorifiquen, no hay obrero que exalten Santísimo tu nombre no hay obrero que te representen aquí en la tierra, no hay obrero para el Santísimo Señor que verdaderamente se arrepientan para el Santísimo Señor, ahí es una cantidad de vividores, vivieron en tu nombre Señor han tomado tu nombre en vano y no están viviendo el Evangelio ni haciéndolo vivir a la ley, sintiendo el Evangelio sino que se han hecho acreedores del Evangelio en el nombre de Dios están haciendo cosas, están haciendo caza, carribeca, haciendo cosas que tú no le mandaste para el Santísimo Señor creyendo simplemente que confesar papito yo con ese Evangelio barato Padre Santísimo Señor por eso Cristo bendito no se ve tu gloria Padre Amado a los hombres que tú llamaste que nos has llamado a servirte Señor, nos han puesto obstáculos Señor no nos dan personería jurídica si no somos si no somos profesionales Padre Santísimo Señor Jesucristo nunca presentó un cartón de profesional Pedro nunca presentó un cartón de profesional y solo al pasar con sus sombras sanados enfermos Padre Amado y tú me has dado esa potestad tú me has enseñado Señor yo he pasado por enfermos no por vanagloria lo estoy diciendo en esta asamblea donde está el Padre Hijo y Espíritu Santo los ángeles 24 ancianos Padre Amado Santísimo Dios yo he pasado solamente con mi sombra Señor he visto sanar Santísimo Dios del cielo solamente compararme al frente la persona la persona ha sido de libertad y el demonio ha salido de la persona Padre Amado Santísimo Dios lo confío en esta asamblea porque así como he hecho con Pedro Señor quiero que hagas ahora por medio de esta enseñanza no solamente con pasar mi sombra porque estoy muy lejos Santísimo Dios pero sí que el que escuche esta enseñanza el que ponga la mano en su receptor el que crea Santísimo Dios de corazón tú coloques oídos espirituales Señor penetra con esta palabra como punta de diamante aquellos incrédulos aquellos que te rechazaron aquellos que me han vituperado me han despreciado que han dicho que soy falso profeta que soy falso maestro que soy anticristo Señor penetra a esta hora lo presento Santísimo Dios Padre Amado Santísimo Dios y te pido el corazón Cristo bendito Señor que sane todos los enfermos que oigan y crean Santísimo Dios yo ya el malino vino a cumplir vino a matar, hurtar y destruir él vino a cumplir con su misión te lo pido en esta asamblea Señor ahora yo he venido Santísimo a edificar restaurar y transformar Señor bendito que seas tú Santísimo por medio de esta enseñanza ambientando Señor aquel incrédulo Señor que ambiente su carro ambiente su casa ambiente su hogar ambiente su negocio para Santísimo porque ahí está cayendo el fuego el fuego el fuego de esta asamblea aquí está el fuego de la asamblea el fuego de la asamblea el fuego de la asamblea donde está el Espíritu del Padre el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo de Dios donde están los ángeles 24 ancianos que son testigos aquí están Padre Santísimo Señor bendito Padre Amado está cayendo el fuego en esta asamblea cae el fuego Señor el que escuche esto tiene que sentir tiene que ver Señor porque van a abrir se están abriendo ojos espirituales mente espiritual corazón espiritual sensible a tu voz para Santísimo Señor olfatos espirituales para que puedan olfatear Santísimo Dios lo que está haciendo el malino lo que el malino viene haciendo con ellos Señor ordena al malino Señor que ya él cumplió con su función Señor ya cumplió con la misión ahora me toca a mí que él siga cumpliendo con aquellos que no te quieren creer que no te quieren obedecer que no te quieren Padre Santísimo Señor escuchar que están hablando mal de ti que están blasfemando Santísimo Dios Padre Santísimo eso que lo siga haciendo el malino para con ellos pero no con los míos no con los que están escuchando no con los tuyos no con lo que tú Santísimo Dios te están buscando con un corazón y te van a empezar a buscar hasta ahora con un corazón Santísimo Dios te ruego en esta asamblea Padre Santísimo que permita Señor que podamos tener radio eso me ofreció a mí el malino radio y televisión Santísimo Dios por todas partes pero te estoy clamando es a ti Señor yo te estoy colocando lo que el malino me puso y que no le quise aceptar no se lo acepté por nada del mundo Padre Amado y el malino me dijo el único que no me quiso aceptar esta promesa fue el propio Jesucristo porque Él me dijo que todo lo que yo mirara Él lo iba a orar a Él todo sería mío Señor yo no lo quise aceptar y Él dijo Padre Amado Santísimo Dios el único que no me quiso aceptar esta promesa fue Jesucristo y ahora tú porque todos los pastores en el mundo entero me aceptaron por eso tienen buenas iglesias pero no pasa nada con la palabra de Dios no está pasando nada con el Evangelio no está pasando nada Padre Amado Santísimo Dios por eso el mismo gobierno Santísimo Dios se ha tomado el poder de frenar y paralizar tu obra Padre Santísimo Señor el gobierno ha paralizado tu obra Padre Amado Santísimo Dios exigiendo que el que no tenga cartón de teólogo Santísimo Dios no puede ser no puede predicar tu palabra no puede tener personalidad jurídica Santísimo Dios y están haciendo persecuciones en muchos países Padre Amado Santísimo Dios por eso te pido a esta hora Padre Amado quebranta a los presidentes quebranta los corazones de los presidentes de la república a los gobernantes senadores Padre Santísimo Señor para que no sigan aprobando más el aborto para que no sigan aprobando más los matrimonios Santísimo y gay no sigan aprobando los matrimonios de la lesbiana Padre Santísimo Señor el Dios de este siglo Padre Amado ha puesto iglesias de puras lesbianas iglesias de puros homosexuales iglesias Padre Santísimo donde la gente están predicando completamente desnudos Señor te pongo las quejas Señor te confío y eso esto aquí en esta asamblea para Santísimo Señor porque el que está colocando la mano se está sanando ahí se está sanando el dolor de cabeza ahí el dolor de cabeza se va se derrite se derrite se derrite usted creyó ponga la mano en su cabeza ahí se derrite usted derrite se derrite si usted que está conduciendo un carro si tiene alguna enfermedad arrime el carro a un rincón pare el carro estaciones estaciones porque usted como chofer va a sentir un fuego va a sentir un fuego y siente que el dolor que tenía se derrite el dolor que tenía se derrite y los que van en su carro se sanan todos van a ser sanados van a ser sanados el que tenía el sida allí en el carro se sanó se sanó se sanó se sana se sana se sana el que tenía el cáncer en el carro se sana se sana el dolor de cabeza se sana el que era esteril se sana La mujer que no podía tener parto, no podía tener hijo Allí, 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 allí se abre el vientre Se abre, se abre, se abre, anda la vasalla, anda la vasalla Anda, se abre, se abre, se abre, se abre Se está abriendo ese vientre, se está abriendo ese vientre Se está abriendo ese vientre, se abre, se abre, se abre Se abre el vientre, allí, 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 allí va a tener hijo Va a tener hijo, la palabra de Dios dice No habrá mujer estéril en la tierra, Padre amado, dice tu santa palabra Y tu palabra dice que todo lo que piden en tu aposento Encerrado en tu aposento Dios te bendecirá en público En el nombre poderoso de Cristo Jesús Ahí en tu aposento Ahí en mi aposento Estoy orando, estoy clamando Porque esta palabra es una verdad Esta palabra tú me la has revelado En el día del reposo Tú me la has revelado para Santísimo Señor Que donde quiera que yo llegue se derrite Todo lo malo que había se derrite Espíritu de pobreza, de miseria Todos esos espíritus están derritiendo Usted que tenía pobreza, que no creía Que no creía que Dios podía hacer un milagro Que no creía que Dios pagara tu deuda Allí póstrate, póstrate, póstrate Pósta la mano allí Pon la mano en tu cuerpo, en el corazón Para que Dios quite ese corazón de piedra que tú tienes Porque Él coloca un corazón de carne Él Dios prometió un corazón de carne Él está arrancando esa piedra de incredulidad Ese corazón de incredulidad Esa piedra que tú tenías de incredulidad Dios la está arrancando a esta hora Y está colocando un corazón de carne Lleno del Espíritu Santo Del Dios del Cielo a esta hora Tú vas a ser lleno del Espíritu Santo Tú que no has podido recibir lenguas angelicales Allí, allí, allí Estos cristianos, Señor Que llevaban años sin poder recibir lenguas angelicales Como aquella señora en el Ecuador Cuando yo tenía el programa Rayal en Ecuador, Señor Y yo dije, una señora a esta hora Va a recibir lenguas angelicales Y esa señora confesó que tenía 20 años de cristiana 20 años de cristiana Y no había podido recibir lenguas angelicales No sabía que era una experiencia con el Espíritu Santo Y yo por radio dije Hay una mujer Ponga la mano en su radio Ponga la mano en su radio Porque yo ahí y en su corazón Porque va a recibir lenguas angelicales En ese momento que yo empecé a hablar Para el Santísimo Señor Tú hiciste ese milagro Porque tú me escuchaste desde los cielos Y esa semana, Santísimo Dios Recibió lenguas angelicales en ese momento Y luego llamó Llorando, feliz, contenta Para el Santísimo Señor Todavía estaba embriagada por el Espíritu Santo Y me decía esa mujer era yo Esa mujer soy yo Esa mujer soy yo Y estoy hablando en lengua Había visitado muchas iglesias Había escuchado a muchos profetas A muchos pastores Pero no había sentido nada En cambio por radio siento Lo siento a usted Apóstol Leonardo Moreno Lo siento a usted Estoy sintiendo como usted habló Y sentí que era para mí Puse la mano como usted Yo estaba hablando en lengua Aún me llamó y hablaba en lengua Todavía estaba tomada Embriagada por el Espíritu Señora que el pueblo que esté escuchando a esta hora Sea embriagada por tu Santo Espíritu Pero por el Espíritu del Padre Por el Espíritu del Hijo Y por el Espíritu Santo de Dios Santísimo Dios Porque no entienden todavía No lo conocen No han tenido esa experiencia Padre amado Padre Santísimo Señor Sigue ramando esa unción a esta hora Para aquella persona Padre Santísimo Que están recibiendo lenguas angelicales Sigue ramando lengua Más lengua, más lengua ¿Cuántas veces tengo que escuchar esto? Las veces que sea necesario Síganlo escuchando si es posible Hasta que Cristo venga Porque la venida de Cristo se acerca Y no tenemos nada preparado Para la venida de Cristo Dios Por eso me levanto Santísimo Y yo con la autoridad Y el poder que tú me has dado Porque tú me has dado poder Autoridad, sabiduría Conocimiento, entendimiento Tú me has dado discernimiento Me has dado don de ciencia Don de sanidad Por eso estamos enseñando con ciencia Y con inteligencia Tu palabra dice Que yo pondré un colón Pondré para el día Un pastor Que enseñe conforme En mi corazón Con ciencia Y con inteligencia Lo dice en Jeremías 3, 14 y 15 Para el amado Bendito Dios Y yo estoy Gracias Mil millones de veces Gracias Repetido Mil millones de veces Gracias 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 Papito Dios Gracias por ese poder Gracias por esa autoridad Gracias por lo que me has dado Señor Por lo que estamos enseñando ahora Padre Santísimo Señor La iglesia modelo Tenemos la iglesia modelo Padre Santísimo Señor Rescatando a los jóvenes Y los niños Con esa unción Esa promesa gloriosa Que tú has dado en Jeremías 3 Padre Santísimo Jeremías 6 10 Y 11 Padre Santísimo Señor Esa no es unción Porque los viejos No quisieron escuchar Porque se la pasaron Fue vagando El evangelio Hació vagancia Señor La han pasado vagando Aquí en la tierra Por eso el paralítico No se ha podido levantar Ahí el paralítico se levanta En el nombre de Cristo Jesús Se levanta el paralítico A ti que te dijeron Que no te podías levantar nunca Ahí se va a levantar Ahí se levanta el paralítico Ahí se está levantando Se levantando Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe 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 El paralítico se levanta Deja la silla Deja la silla Deja la silla Deja la silla No para ti que suelte Suelte al paralítico Suelte al paralítico Suelte al paralítico Se levanta Pero deja servirte a ti No se levanta Para seguir tomándome Para seguir bailando Ni para seguir fornicando Ni alterando Él se levanta Para Santísimo Dios Para servirte Y glorificarte Y exaltarte a ti Da la gloria Y la honra Santísimo Dios Así como lo hizo Pedro Lo hiciste con Pedro Lo hiciste con Juan Que es aquel Hombre Le iniciaba los pies Santísimo Dios Cristo De la gloria Para Eterno Y en ese momento Pedro y Juan Lo miraron Y le dijeron De lo que tengo Te doy Señor estoy dando Lo que tengo En este día Estoy dando Lo que tengo En este día Y todo el que me escucha Que tiene que levantar El paralítico se levanta Y dice que el de la hermosa Aquel hombre Le iniciaba la hermosa Se levantó glorificando Y exaltando En nombre de Dios Para Santísimo Porque eso es A hombres valientes Hombres valientes Santísimo Dios Tú quieres hombres valientes Por eso te pedí Santísimo Dios Para que levantaras a Chávez Y lo sanara De ese cáncer Santísimo Dios Y lo convirtió En un hombre valiente Porque es un hombre valiente Señor yo sé Que él va a escuchar Esta enseñanza Y yo sé papito yo Que quizás Tú lo vas a permitir Si es tu voluntad Que me dé una audiencia Para que así mismo Nos daremos a Venezuela Para Cristo También vamos a Bolivia Nuevamente Santísimo Dios Que tú toques a Chávez Santísimo Dios Que tú toques también A Morales Santísimo Dios A Morales A Ima Santísimo Dios Tócalo para Santísimo Señor Para que me dé una audiencia Para que él siente Esta enseñanza Y lo quebrantes Quebrantes a él Quebrantes a sus ministros Quebrantes a sus seguidores Quebrantes Santísimo Dios La idolatría Y tú mismo reprende la idolatría Porque Santísimo Dios Ese país Está manejado por la idolatría Padre Santísimo Señor Está manejado por carnavalismo Los que todavía Sigue manejado Todos los países Por carnavalismo Idolatría Por paganismo Donde participan los mismos cristianos Padre Santísimo Señor Pero tú me has mandado Santísimo Dios A revolucionar esto Padre Santísimo Porque el Evangelio Tiene que ser de verdad Osísimo Dios Los evangélicos Tienen que decir Simplemente que son cristianos Solamente de nombre Padre Amado Sino porque realmente Padre Santísimo Te tienen que creer a ti Amar a ti Glorificar a ti Santísimo Dios Demostrar Cristo bendito Porque cuando Cristo vino Padre Amado Ocupó el cuarto lugar Aquí en la tierra Señor Porque el pueblo Santísimo Dios La tierra está manejada Por cuatro poderes El poder político El poder religioso El poder económico Y el poder espiritual Que ocupa el cuarto lugar Padre Santísimo Señor Y ahora estamos desplazando Señor ya casi un quinto lugar Está quedando el Evangelio Tu palabra está quedando Un quinto lugar Porque tiene que ser profesional Para poder tener Personería jurídica Padre Santísimo Señor Lo que tienen que pedir Estos presidentes Tienen que pedir el gobierno Tienen que pedir los políticos Es que los cristianos Tienen que tener proyectos Tener principios Tener orden Tener imagen Tener verdaderamente Padre Santísimo Señor Propósito Tener estructura Padre Amado Que eso se perdió En el Evangelio Cristo de la Gloria Para poder recuperar Esa fe Nosotros Cuantísimo Dios Tu palabra Dices Y mi pueblo Se humillare En el cual mi nombre Es invocado Yo oiré Desde los cielos Señor Que yo te he invitado A esta asamblea Donde está el Padre Y el Espíritu Santo Los sangres 24 ancianos Para que tú mismo Reprendas al malino Que me esté escuchando A esta hora Que ya cumpla La función de él Y yo cumplo la mía Pero que no me interrumpa Que no me impida Que no me Que me suelte la gente Santísimo Dios Que suelte las almas Padre Amado Porque yo he venido En el nombre de Jehová Como tú hiciste con Moisés Padre Santísimo Dile a Faraón Que me he irá al pueblo Sacar el pueblo De Egito Para que vaya a Israel Santísimo Dios Y yo he venido Santísimo Dios A arrancar De la comunidad Me ha dado potestad Para arrancar Para arruinar Para destruir Para arribar Toda la fortaleza Del malino Del mundo Y de la carne Padre Santísimo Señor Y yo le arruino El malino Por los cuatro dientes Todo plan que tiene Todo plan que tiene En contra de los oyentes Cualquiera que sea una enfermedad Los hogares que están destruidos Para que sean de los hijos Abandonados Padre Santísimo Señor Van a ser restaurados En el nombre de Cristo Jesús Aquella que perdió su esposa Porque el malino Se la quitó Aquel que perdió su esposo Aquel que perdió su esposa Porque el malino Se la quitó Aquella que perdió su marido Porque el malino Se la quitó Va a ser restaurado Señor Y no permito que sigan Hablando más hijos abandonados Ni que salgan niños enfermos Señor porque tú me has mandado Con un proyecto ¿Por qué orar por las embarazadas? Que he venido repartiendo Al mundo entero Santo Dios Yo vivo en muchos países Donde me he llevado Y por el mundo entero Por vía internet Estamos llevando ese proyecto ¿Por qué orar por las embarazadas? Donde el niño nace Lleno del Espíritu Santo Desde el vientre De su madre Padre Santísimo Señor El niño sale lleno Del Espíritu Santo Padre Santísimo Para Dios Lo dice el Santísimo Dios Lleno del Espíritu Santo Desde el vientre de su madre Bienaventurada Que le creyó Lo que le fue dicho De parte de Dios Y el niño La mujer embarazada Que está escuchando Hasta ahora Está el niño Está brincando Ese niño está brincando Ese niño brinca En el vientre de su madre Lo dice en tu palabra Santísimo Dios En Isaac Lo dice tu palabra En Lucas 1.15 Padre Santísimo Allí Padre Santísimo ¿Por qué van a hacer Con el Espíritu de Elías? Lo dice en Lucas 1.17 Padre Santísimo Señor Para cumplir una misión especial Padre Santísimo Señor En el nombre de Cristo de Jesús Padre Santísimo Señor Allí está naciendo Estás naciendo Porque tu Padre dice Yo hago dar a luz Yo que hago nacer Doy dar a luz Y los niños van a ser Completamente sanos Lleno del Espíritu Santo Lo dice el Espíritu de Dios En Isaías Padre Santísimo Señor También lo dice tu palabra Cristo bendito Santísimo Dios Isaías 66.9 Yo que hago dar a luz No haré nacer Yo que hago engendrar Dice tu palabra Tú vas a hacer ¿Qué haces engendrar? Y vas a engendrar Van a engendrar Gente sana Gente llena del poder de Dios Gente llena del Espíritu de Dios Gente llena para restaurar Y eso quiero que los presidentes del mundo Los toque Señor Permita que esto llegue A todos los presidentes del mundo Y quebrántalos Señor que entienda Aquel presidente de la república No sé qué palabra tenía Qué enfermedad tenía Cualquier presidente a esta hora Todos los presidentes del mundo Se sanan El que esté escuchando Está sanando Está sanando Allí, allí Anda la vasalla Anda la vasalla Para Santísimo Señor Se sanan los presidentes de la república Se sanan los políticos Señor con el poder de Dios Como tú hiciste Señor Mandate a San Moisés Dile a Faraón Que me he irá a mi pueblo Dile a Faraón Señor yo he venido Al sí de Faraón Santísimo Dios Del Dios de este siglo Que suelte Suelte a este pueblo Suelta a mi pueblo Suelta a mi pueblo Manda a decir Jehová Los pibes de esta asamblea Donde está el Padre Hijo de Espíritu Santo Los sangre de los 24 ancianos Santísimo Dios Donde el malino Santísimo Dios Esté escuchando Señor Y en el nombre De Cristo Jesús Señor Ya Él cumplió la misión Ahora yo venía A cumplir la mía Porque para eso Apareció el Hijo del Hombre Para deshacer Las obras del malino Para eso Apareció el Hijo del Hombre Para deshacer Las obras del malino No le voy a decir el nombre Porque no tiene Porque está metido en mi nombre No puedo ser como Aquellos pastores Que lo único que hacen Es nombrar el malino Señor Al falso profeta Nombrar también Padre Santísimo Señor Al cabezón Todo el tiempo En el púlpito Y de mí no me ha dado Un púlpito Para nombrarlos a ellos Pero si te he invitado Te he invitado a ti Señor Para que ellos también Estén presentes Y estén dando cuenta Señor Que yo vengo En tu nombre Con tu autoridad Santísimo Dios Habiendo sanidad Quiero ver sanidad Quiero ver sanidad Señor obra solamente Señale produce Mi milagro creativo Y suelo natural Con aquel paralítico Con aquel Que vende con las sillas Ruedas prints Obra mi milagro creativo Y suelo natural Con aquel Señor Suele bendito Suelta la muleta Suelta Suelta Ahí Baby Suelta Sueltala Sueltala Suelta 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 esa muleta Suelta 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 Vas a caminar Vas a caminar Vas a caminar Si no Suelta La muleta ahorita, si con el primer enseñanza que estás escuchando, si es la primera vez síguelo escuchando, escúchala las veces que sea necesario, pero ahí estás sanando estás sanando, esa muleta no vuelve más contigo vas a caminar, vas a caminar vas a caminar, vas a caminar tú que eras homosexual, Dios te llamó a ti hombre y tú te convertiste en homosexual porque el malino te cambió la ruta el hombre le cambió la ruta a las cosas de Dios el malino que es el Dios de este siglo vino a llegar a entendimiento a los incrédulos para que no le respandezca la luz del evangelio, es la luz del evangelio que te está levantando, y ahora tú que eres homosexual, coloca la mano, coloca la mano en tu receptor, y ahí en tu parte ahí en tu parte, ahí en tu parte, que Dios te dio allí vas a colocar la mano si tú lo crees, pero no dudas no dudas, si no dudas en tu corazón como dice la palabra de Dios, si no dudas en tu corazón lo que dice y lo que digas te ha hecho ten fe en Dios, pero que no dudes en tu corazón, sino que lo que dice y lo que dice te ha hecho ahí el homosexual, ahí el homosexual está recibiendo nuevamente su parte ahí recibe su parte, recibe su parte y está siendo sanado, está siendo sanado está siendo sanado, allí, 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 allí vuelve a ser hombre, recibe, recibe, recibe recibe, recibe, recibe respire, respire el espíritu del hombre, vuelve a ser hombre y vas a estar con mujeres, no con hombres tú la lesbiana, ahí la lesbiana también, se sana a esta hora, se sana la lesbiana, se va a sanar la lesbiana, se convierte en mujer, la lesbiana se convierte en mujer allí, 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 en esta asamblea lo estoy declarando, profetizando en nombre de Cristo Jesús, decretando y declarando y profetizando en nombre de Cristo Jesús, para santismo si no lo hagas en tu corazón, porque lo que dice si lo que diga te será hecho, escuche la enseñanza, escuche y repita las veces que sea necesario, hasta que Dios hasta vencer, hasta cuando pastor debo estar aquí, hasta vencer le dijo Dios a Jacob como le dijo el ángel a Jacob ha vencido Jacob has peleado con tu Dios cara a cara y a partir de este momento no te llamará más Jacob sino Israel, porque ha vencido ha vencido, hasta vencer usted va a escuchar esta enseñanza hasta vencer 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 porque va a sanar, allí, 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 allí allí la lesbiana vuelve a ser mujer ahí la lesbiana vuelve a ser mujer vuelve a ser mujer y vas a ser madre vas a ser madre, vas a ser madre vas a ser madre, vas a ser madre vas a ser madre, recibe, recibe, recibe recibe, recibe, recibe recibe, recibe, recibe recibe en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque Él vino a deshacer la sobra del malino, para eso apareció el Hijo del Hombre, de Dios para deshacer la sobra del malino para el Santísimo Señor, a eso vino Cristo aquí a la tierra, pero el hombre no lo entendió el hombre cambió la ruta, el hombre no creyó en Cristo porque no trajo letra porque no trajo teología Cristo no trajo enseñanza de desejes ni esas cosas, por eso no lo creyó el hombre, y el hombre se dejó engañar por el Dios de este siglo, Padre amado bendito Dios, yo sigo clamando por aquella persona, Padre del hogar destruido Padre Santísimo Señor, tú vas a ambientar los hogares destruidos hasta ahora, Padre Santísimo el hogar que se destruye, donde el hombre no quiere ir a la iglesia, donde la mujer no quiere ir a la iglesia, si va el marido no va la mujer, si va la mujer no va el marido porque el Dios de este siglo vino a causar división, vino a causar división, vino a causar división Señor te lo confieso, aquí en esta asamblea donde está el Padre y el Espíritu Santo, los hay los 24 ancianos que son mis testigos, Padre Santísimo Señor, este vino a cambiar, Padre Santísimo la imagen, en el nombre de Cristo Jesús a cambiar la ruta, Padre Santísimo que tú trajiste a cambiar el Evangelio, Santísimo Dios porque no le dieron, no glorificaron a Dios sino que le dieron gloria Padre Santísimo Señor, fue a los animales a los animales cuadrúpedos Padre Santísimo, retiles Santísimo Dios Padre Santísimo Señor, cambiaron la gloria de Dios por el hombre, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para esa sed la sobra del diablo, Padre Santísimo, al hombre del malino la sobra del malino, la sobra del malino la sobra del cabezón la sobra del Dios de inmundicia Padre Santísimo Señor, para eso apareció el Hijo del Hombre para esa sed la sobra Padre Santísimo Señor del malino y yo me levanto con autoridad y propiedad porque tú me has dado potestad para arrancar, para arruinar, para destruir, para arribar toda la fortaleza del malino del mundo de la carne me has dado potestad para edificar para edificar como edificar un edificio porque fui maestro de construcción sé lo que es edificar un edificio y así se va a edificar a esa persona que no creía a estos increíbles Señor a estos increíbles Señor van a ser edificados y para plantar plantar tu palabra plantar tu amor plantar tu misericordia en tú aquel que esté escuchando esta enseñanza cada día que la escuche tú vas a plantar en él Señor tú a mí mismo vas a plantar tu amor tu misericordia en tu Santo Espíritu vas a plantar Santísimo Dios el amor que trajo Cristo y que nadie quiso entender que nadie quiso atender que nadie quiso escuchar que nadie quiso vecer y que no quisieron poner por ejemplo la palabra que Él dijo ejemplo les he dado para como yo hice hagan también vosotros esas palabras están en el papel pero no están en la iglesia no están en el pueblo de Dios no están en los que oran en los que claman en los que se creen pastores y no lo son Señor Padre Santísimo Señor yo te pido que tú estés levantando a esos apastorados Padre Santísimo Señor la tienda está llena de un poco de apastorados simplemente de nombre pero han tomado el nombre han tomado tu nombre en vano Santísimo Dios han tomado tu nombre en vano porque se van a engañar de este siglo gente que tú llamaste y el Dios de este siglo los llamó a que hicieran teología hay una cantidad de cosas Padre Santísimo Señor como tú me enseñaste teología significa mi hijo ciencia humana la teo significa ciencia humana y logía significa división a eso vino el Dios de este siglo a dividir al hombre a dividir la iglesia a dividir Padre Santísimo tu pueblo a que no creyeran a que se critiquen los unos a los otros se persigan los unos a los otros que la iglesia grande estén acabando con las iglesias pequeñas Padre Santísimo Señor Padre Santísimo Señor si un hombre tiene personalidad jurídica arriba a otro más pequeño de iglesia más pequeña y ellos le dan la cobertura según ellos según ellos según ellos creen que eso se llama cobertura y le quitan su propiedad le dicen le damos la cobertura pero la institución ya la institución se hace dueño de usted y se hace dueña de su congregación eso no tiene por qué ser así porque tú no mandaste eso Padre Amado lo confesamos en el nombre por eso poderoso de Cristo Jesús Santísimo Dios y he venido Santísimo Dios Padre Santísimo para eso apareció el Hijo del Hombre para deshacer la zona del malino y no acepto que el malino Señor siga tomando primer lugar aquí en la tierra Señor bendito y que nosotros los cristianos ya estamos en cuarto o quinto lugar no aceptamos Señor yo no acepto Señor me levanto con la autoridad y con la propiedad que tú me has dado Padre Santísimo Señor porque para eso apareció el Hijo del Hombre para deshacer la zona del malino a eso vino Cristo a deshacer todo lo que el hombre hizo pero lastimosamente el hombre no te creyó el hombre no te amó el hombre no te buscó el hombre Santísimo Dios no se humilló el hombre no ha querido creer Padre Santísimo Señor lo que tú viniste a darnos lo que tú viniste a traernos lo que tú viniste Padre Santísimo Señor para que nos llenáramos nosotros de tu bendito y glorioso Espíritu Santo Santísimo Dios el Espíritu Santo fue rechazado el Espíritu Santo Señor se fue despreciado Padre Santísimo Señor por eso no creen las obras del Espíritu Santo Padre Amado Santísimo Dios y quiero que todas las doctrinas del mundo Señor de esta asamblea te lo pido en el nombre de Jesús Señor que toda la doctrina ceta religiones Santísimo Dios Padre Amado Santísimo Señor Cristo bendito tanto los cristianos como los evangélicos acepten reciban de corazón vean tu gloria Señor que a partir de hoy van a haber milagros van a haber señales proyos y milagros creativos y sobrenatural Señor Padre Amado Santísimo Dios obra un milagro a esta hora creativo natural aquel ciego Señor aquel ciego va a ver aquel ciego va a ver aquel ciego va a ver allí 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 va a ver recibe 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 la vista recibe la vista recibe la vista recibe la vista ahí el ciego está viendo el ciego ve el ciego ve el ciego ve el ciego ve simplemente si no creyere si creyere no dudarás en tu corazón como dice tu palabra si no dudarás en tu corazón allí 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 el ciego ve el ciego ve el ciego ve el ciego ve el ciego está viendo el va a ver va a ver está viendo está viendo está viendo lávate en el estanque, lávate en el estanque lávate en el estanque que es la unción gloriosa del Espíritu Santo lávate en el estanque donde está el agua pura el agua cristalina, ahí está el agua que es la palabra viva, la palabra revelada la palabra que viene directamente del tercer cielo, la palabra que viene de lo alto es el Espíritu que es lo alto, Santísimo Dios, que viene primeramente pura, llena de benignidad, de amor llena de paz, llena de poder es la palabra Santísimo Dios ahí el paralítico está viendo el sordo allí el Espíritu Santo se falta se falta, se ha abierto se abre, se abre, se abre se abre el paralítico allí el sordo, se abre, se abre Espíritu Santo de Dios, coloque espíritus espirituales allí Espíritu Santo de Dios, coloque unos oídos espirituales oídos espirituales, allí penetra penetra con ya de juego, ya de juego ya de juego, penetra ese oído, allí está escuchando está escuchando, está escuchando, él tiene derecho a escuchar él tiene derecho a escuchar, él también es creación tuya, él no tiene por qué pasar por este mundo sordo, Señor bendito porque el cristianismo no les ha llegado a ellos Señor, no han tenido quien le lleve una palabra de poder no le ha podido quien Señor, porque no le han abierto los ojos no le han abierto los oídos Padre Santísimo Señor, no han podido romper la ligadura de su aula Señor bendito, allí, 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 allí allí, 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 allí él está escuchando, él está escuchando él está escuchando, si no dudas en tu corazón si no dudas en tu corazón, si no dudas en tu corazón lo que dices y lo que digas te será hecho Padre amado, dice tu bendita y gloriosa palabra allí si no dudas en tus corazones allí está escuchando, él escucha, él escucha él no habla, él no habla, allí habla, 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 habla habla, habla, suelta la lengua, suelta, suelta la suelta, la suelta, la suelta él va a hablar y va a hablar en lenguas más ángel! Va a hablar lenguas angelicales Ahí hay allí hay bautismo Hay bautismo del Espíritu Santo Allí andalabasa, andalabasa, andalabasa Andalabasa, andalabasa Por los cuatro vientos Aquí la bajanda, aquí la bajanda, aquí la bajanda Allí, allí, allí Lenguas angelicales Lenguas angelicales Lenguas angelicales Lenguas angelicales Lenguas angelicales Para aquel que no haya podido recibir lenguas Que también que no hablaba Estaba mudo Era mudo, Señor No hablaba ni lenguas angelicales Tampoco hablaba lenguas terrinales Él no habla ninguna lengua Ahí está recibiendo lengua Recibe, recibe, recibe recibe el poder de lo alto en el nombre poderoso de Cristo de Jesús Santísimo Dios, ese hombre que tenía próstata, el hombre que tenía enfermedad de próstata allí, 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 recibe, recibe recibe sanía, recibe sanía recibe sanía, recibe sanía allí hay operación, allí, allí, allí se está operando la próstata se va, se va, se va ahí el Espíritu Santo de Dios ahí penetra con ya de juego, ya de juego ya de juego, ya de juego, ya de juego ya de juego, ya de juego están rompiendo esa vejiga, allí, allí, allí allí, se va, se va, se va, se va, se va la enfermedad. Tú que si es tú que tenés el problema a la próstata allí se está sanando, se está sanando, se está sanando, se está sanando. Coloca la mano allí coloca tu mano siempre, allí de ahí está el dolor y todo se desaparece. No importa cuál fue la enfermedad, no importa lo que fue la enfermedad en los miomas, las mujeres. Se enfermearon, está estar operando, está operando Espíritu Dios se opera, Espíritu Dios se opera, Espíritu Dios se opera, Espíritu Dios se opera. Mirar Denvero creatures natural con todos los oyentes en cualquier enfermedad que tengas, Allí solamente con poner la mano Santísimo Dios, poner la mano allí en este dolor Allí, allí, allí en tu corazón En este dolor, o en el radio En tu televisor, en tu computadora Allí, allí, allí está Hay milagro, hay milagro Milagro creativo, hay milagro creativo Hay operación, operación, operación Hay operación, hay milagro creativo y su natural Hay milagro creativo y su natural Allí, 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 allí Andá la basa, andá la basa, andá la basa Y girá la basa, y girá la basa, y girá la basa Rompe los cerrojos, rompe los cerrojos A esta hora, tú me has dado potestad Santísimo Dios, y rompe los decretos Señor, tú me has dado potestad Per la encapa, per la unapa, destruir Per arribar, toda la fortaleza Del malino, del mundo pasantísimo Señor, todo lo que el marino trajo a la iglesia Todo lo que el marino trajo a la iglesia Todo lo que me trajo a la iglesia, todo lo que me trajo a tu pueblo Yo rompo los decretos Rompo los decretos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Rompo los decretos papito Dios Rompo los decretos, es todo el derecho agregal Todo es hecho legal en esta asamblea Señor mío, tú me has dado potestad Por eso he pedido la presencia del Padre, Hijo de Espíritu Santo Los sámenes, 24 ancianos, Santísimo Dios Sabemos que el marino de aquí, Santísimo Dios también Con todos sus principados, potestades Hueste, espiritual y más de la región celeste Todos están escuchando, Santísimo Dios Porque ya, ellos han cumplido la misión Señor, han cumplido la misión Han cumplido la misión y que yo pido, Señor Como tú le dices a Moisés Dile a Faraón que suba a mi pueblo Y yo he venido con tu nombre, Señor He venido con esa autoridad que tú me has dado Que Faraón, que es el marino, Dios de este siglo Súbete al pueblo cristiano, súbete al pueblo cristiano Súbete al pueblo cristiano, al pueblo que no es cristiano El pueblo que se va a salvar Tú vas a venir a llevar un remanente Y tú me traigas aquí a la tierra, Señor Para recoger un remanente Y ese remanente, Señor, ojalá que no sea el 10% Sino que sea un 1000%, Señor Que ese remanente, Señor Padre Santísimo, que el marino, Señor Dile al marino en esta asamblea, Padre Amado Que siga cumpliendo su función Con los que están blasfemando contra ti Con aquellos que no quieren escucharte, Santísimo Dios Que no quieren realmente creer en ti, Santísimo Dios Padre Amado Santo Dios, Padre Santísimo Dile al marino que siga con ellos Pero este pueblo se va Este pueblo se va con Cristo Este pueblo es sanado Este pueblo viene a la iglesia Este pueblo es Santísimo Dios Mira cuántas iglesias ha abierto, Señor Cuántos pastores me ha permitido levantar, Señor Pero el marino se me las ha robado El marino se me las robó, Santísimo Dios En el nombre de Cristo Jesús Ordena, Padre Santísimo, marino Que me devuelva a los pastores que me ha quitado Que me devuelva a Torfagio Me devuelva, Padre Santísimo, Señor Aldanul Castillo Que me devuelva, Padre Santísimo, Señor A Miguel Ángel, que me devuelva al Minzo Que me devuelva a Rodrigo Que me devuelva, Padre Santísimo, Señor A Dios, que me devuelva, Padre Amado, Bendito Dios A Karina, Cristo Bendito, Santísimo Dios Tú la llevaste al cielo varias veces Para mostrarle que es el infierno y que es el cielo Y qué hacen allá Y quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder Ya ella tiene la lista Ya ella lo conoce Ya ella lo sabe Qué requisitos hay que llenar para poder ser salvo Santo y por eso Dios Padre Amado y también el marino Me la está arrancando, Santísimo Dios Y ahora yo le arranco al marino Le arranco al marino a las iglesias que me ha quitado Le arranco al marino aquí en tu presencia En la presencia del Padre Espíritu Santo Los seres 24 ancianos de mis testigos Le arranco al marino a esta hora, Padre Amado Las iglesias que me quitó A los pastores que me ha quitado A los que vinieron aquí a formarse Y no volvieron un presantismo como Pedro Cristo Bendito que tiene el llamado Cristo Bendito, Bendito Dios Padre Amado, Bendito Dios A los pastores como Pedro Que Tú me trajiste aquí, Señor Con un llamado grande Y muchos han llegado aquí con llamados grandes Pero que el marino no quiere, Señor Como no quiere que el de Anita, Santísimo Yo que estás formado y estás preparando También te sirva a Ti Ordena al marino que me suelte a Yanita Padre Santísimo, a la doctora Irma Que me suelte a todas las personas Padre Santísimo, Señor Ordena al marino a esta hora Padre Santísimo, Señor Que no quiere que Cecilia sea salva Sea sana Señor, ordena al marino que salga Salga a todos esos espíritus de locura De esquizofrenia Padre Santísimo, Señor Ese espíritu inmundo de Parahoria Padre Santísimo, al alamiento Ese espíritu inmundo de Leviatán Santísimo Dios Esos espíritus inmundos Tienen que salir a esta hora En el nombre de Cristo Jesús Santísimo Dios Igual que Débora Me suelta Débora Me suelta Débora y su familia Me suelta Débora y sus hermanos Me suelta Débora Padre Santísimo, Señor Y su profesión Me suelta Débora Padre Santísimo, Señor De todo ese espíritu de judismo Esa maldición De esa maldición de aprehensión De todaísmo Sintoísmo Padre Santísimo, Señor Dios es espíritu inmundo Padre de Cupido De Cupido Padre Santísimo De Talagüija Esos espíritus inmundos Que tengan atormentado también A Débora Padre Santísimo De Talagüija Y todos los que tengan Este tipo de enfermedad A todos los jóvenes, Señor Que me suelte a los jóvenes Porque Tú me has prometido, Señor Estoy rescatando a los jóvenes Con este proyecto Y que el proyecto de los jóvenes Lleguen al mundo entero Te lo pido en esta asamblea Padre y Espíritu Santo Y en el Tano Sangre 24 ancianos como testigo Y este es maldición Dándose cuenta Porque está aquí está presente En el nombre de Cristo Jesús Santísimo Y en esta asamblea Padre amado Santísimo Que me suelte a los jóvenes Y los niños Que me suelte a todos Hoy los niños Que suelte a todos Hoy los niños Que están llegando Estas enseñanzas Padre amado Santísimo Y Dios Rescatando a los jóvenes Niños El proyecto Señor que me lo suelte Y que ese proyecto Quebrante al mundo entero Quebrante a los jóvenes Y los niños, Señor Ya que los hombres Santísimo Y Dios Se la pasaron vagando Los profetas Y los sacerdotes Se lo pasaron vagando Y ahora yo destruyo, Señor Porque Tú me has dado potestad Para hoyar serpientes Y escorpiones Y destruyo en esta asamblea Padre amado A todos los espíritus Inmundo Padre Santísimo, Señor Que tiene atormentado El pueblo Padre amado Ese espíritu inmundo De increíbleidad Espíritu de fornicación De adulterio Señor Tú me enseñaste Que son siete clases De fornicación Y el hombre Aún no lo entiende Porque el Dios De este siglo Ha cegado al entendimiento De los incrédulos Para que no le resplandezca La luz del Evangelio Que es la gloria De Cristo Y la imagen de Dios Y le ha cegado El entendimiento, Señor Y por eso no pueden entender Y la palabra Por eso no pueden Santísimo Dios Humillarse Ni creer en ti Pero con esa palabra, Señor De la Iglesia Modelo Estás quebrantando Señor Quebranta al mundo Con la Iglesia Modelo Quebranta a los presidentes Del mundo Con la Iglesia Modelo Quebranta Padre Santísimo A todas estas personas Con la Iglesia Modelo Te lo pido En el nombre poderoso De Cristo Jesús Padre amado Bendito Dios También Padre Santísimo Señor Yo te pido Que tú permitas En esta Asamblea Padre amado Que aquella persona Que está siendo sanada Pueda testificar Y pueda aportar Una ofrenda Una ofrenda económica Santísimo Dios Ahí en la enseñanza Va mi correo Padre amado Para que ellos Puedan entender Para que ellos Puedan por medio De ese correo Comunicarse conmigo En que país me encuentro Para que por medio De Walter Unión Señor bendito Padre amado Por Wister Unión Puedan mandar Una ofrenda Santísimo Dios Mucha gente Había pagado Una cantidad de dinero Porque tenían Cía, cáncer, diabetes Eran ciegos Sordos, mudos Eran con síndrome Del Raus Congolísimo Muchos estaban mudos Muchos tenían problemas Santísimo Dios En los ovarios Muchos no podían Tener hijos Y así operado Toda esa gente Está siendo sanada Porque tú me has llamado Para romper Señor a esta hora Y todos ellos Pueden colocar En el nombre De Cristo Jesús Buscame por medio Santísimo Dios De mi correo También de la página web Pero más de mi correo Santísimo Dios Y por vía Wister Unión Santísimo Dios Puedan mandar Una ofrenda Mucha gente Puede aportar Santísimo Dios Bien sean 5, 10, 15, 20 dólares Euros Muchos tienen plata Santísimo Dios Pero tan invadios Tan paralíticos Tanto físico Como espirituales Y se están levantando Señor Porque yo he visto Tu gloria Yo vi Tu gloria Santísimo Dios Aquí en Colombia Salí de Colombia Santísimo Dios También Y yo he visto Los mudos hablar Los ciegos ver Los paralíticos Levantarse No puedo caminar Santísimo Dios Como dice Tu palabra Limpiar leproso Yo he visto Limpiar muchos Leprosos Y te ruego Te clamo Y te suplico Padre amado En el nombre Poderoso De Cristo Jesús He visto Tu gloria Señor Y he visto Muchos enfermos Sanados Muchos enfermos Santísimo Dios Que hoy caminan He visto Hogares destruidos Que tú lo has restaurado He visto Mujeres abandonadas Que su esposo Ha regresado Y quiero Padre amado Bendito Dios Que esto se vea Ahora Para el mundo entero En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Señor En esta asamblea Te lo confieso Señor No pido esto Con ánimo de lucro Padre amado Sino que Para poder seguir Esta enseñanza Yo antes la venía Regalando Pero por tu nom Por tu orden Que me has dado Señor No se puede seguir Regalando Pero venderla A un precio Muy barato Que puede ser Dos, tres dólares No más Santísimo Dios Y que esto vaya Para el mundo entero Lo que estamos pidiendo Es porque hay gente Que tiene como ayudar Y esa misma gente Que puede ayudar Nos permita Seguir dándole Aquellos que están En el campo Que no llegan Donde no hay Fluido eléctrico Quizás por medio De radios Para que esto llegue A las emisoras Señor Para poder pagar A las emisoras Para transmitir Esta enseñanza Padre amado Esta oración Llegue A ambientar Su finca A ambientar Su casa Su hogar Y su familia A ambientar Su puesto de trabajo Sus animales Se han ambientado Y se han sanado Los animales Porque tu eres un Dios Que existe todo Lo que hay en la tierra Y aún los animales Señor Yo he orado por animales Y se han sanado Por caballos Por vacas Por perros Por chanchos Marranos Cuercos Señor Y se han sanado Y así quiero Para eso Santísimo Dios No es con ánimos De lucro Pero mucha gente Puede aportar Padre amado Comprá los cís Que se van a vender Muy barato Tú me has dicho No lo regales Porque creen Que eso es una basura Y no es basura Lo que yo he mandado A la tierra No es basura Lo que le ha dado A usted mi hijo No es basura Entonces véndalo Aunque sea bien barato Dos, tres, cuatro Cinco dólares Y con esto Podemos tener televisión Podemos tener Radio Para poder llegar A sus lugares Quizás muchas emisoras Se van a ofrecer A poner esta enseñanza Gratuitamente Pero que ninguno Señor Vaya a copiar Como tú me has dicho En esta mañana No es para que el pueblo Ahora va a poner su voz Van a escuchar la enseñanza Y se van a creer También reyes Y sacerdotes Y entonces van a grabar Y van a empezar a vender Y hacer un negocio comercial Esto me lo has dado Tú a mí Señor Lo que sí pueden ellos Es Hacer que esto llegue Puede ser por medio De radio De televisión Completamente gratis Para aquellas personas Que no tienen cómo No tienen DVD No tienen CD No tienen cómo Verdaderamente Recibir esta enseñanza Pero en el nombre De Cristo Jesús Señor Con lo que tú vas a apartar Vas a tocar los corazones De aquellas personas Que tienen dinero Que pueden aportar Hasta un millón de dólares Señor Como tú me decías Esta mañana Mijo Hay gente que hasta Un millón de dólares Le pueden aportar Porque están invadios Pero son súper millonarios Y no han podido ser sanados Y yo los voy a levantar Todo el que aporte Para esta enseñanza Yo sé que tú Le vas a multiplicar Tu palabra dice Papito de Dios Que tú multiplicas Cien veces más Y yo te ruego Te clamo y te suplico Santísimo Dios En esta asamblea Donde está el Padre Hijo y Espíritu Santo Donde están los seis Los veinticuatro ancianos Señor Que me permita Padre Santísimo Que toque los corazones Quebranta esos corazones De esta gente Que no le gusta aportar Santísimo Dios Y se van a dar cuenta Que no es con ánimo de lucro Sino para poder Seguir En el país Que me encuentre Señor Ahí poder regalar A mucha gente Aunque tú me has dicho Que no regale Pero mucha gente No podrán llegar Pero sí pueden escuchar Por radio Pueden verlo Por televisión Poner la mano Y van a ser sanados En el nombre poderoso De Cristo Jesús En el nombre poderoso De Cristo Jesús Esta es la obra Que tú nos has dado Y nos has mandado Hacer aquí en la tierra Y en el nombre De Cristo Jesús Santísimo Dios Ahí sigue cayendo fuego Sigue cayendo La unción sigue allí Porque en la unción De la asamblea En la asunción Está cayendo la unción Del Padre La unción del Hijo Y la unción Del Espíritu Santo En esta obra Allí el que va viajando Hay sanidad Hay sanidad Hay milagros Sigue habiendo milagros Porque yo sigo rompiendo Esta obra Cerrojo Se rompen los cerrojos Se rompen los cerrojos De bronce De acero y de hierro A esta obra Padre amado Señor mira como esta obra Santísimo Dios Hay paz Hay gozo Hay alegría En los hogares En las casas En las iglesias En las congregaciones Padre amado Señor se abren puertas Se abren puertas Se abren puertas Para los que van a viajar Señor Abren puertas Para los viajeros Hay puertas Para la gente Que tú llamaste Señor Hay puertas Se abren puertas Muchas personas Que tú llamaste Con grandes ministerios Y no se habían podido levantar Porque el pastor No había dado la oportunidad Santísimo Dios Pero tú vas a tocar A esos apastorados Esos apastorados Que no quieren que se levante Alguien más grande Que él en la iglesia Y tú trajiste ministerios A la iglesia Señor tú trajiste Los cinco Cristo Te dejó cinco ministerios En la iglesia Santísimo Dios Apóstol, profeta, evangelista Pastores y maestros Pero el malido Santísimo Dios Ha llegado al entendimiento Y no quiere que el pastor Permita que alguien Se levante más grande Que él Van a caer Van a caer Caen las potestades Caen las potestades De incredulidad Caen las potestades De oposición Caen potestades Caen, 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 caen Anda a la vasalla Por los cuatro vientos Anda a la vasalla Espíritu Santo Caen por el oriente Siguiente, norte, sur Caen esas potestades De oposición Que nos van a levantar Ministerios en la iglesia Caen las potestades Se caen, se caen, se caen Se caen Se caen las potestades Por los hombres Por los otros de Cristo Jesús Caen por los cuatro vientos Santísimo Dios Caen las potestades De incredulidad Caen las potestades De enfermedad Caen las potestades De invalidez Caen las potestades De invalidez Sigue escuchando Escuche este CD Este KC Escúchelo las veces Que sea necesario Escúchelo mil veces Y tienes que escucharlo Escúchelo día y noche Porque tu Padre dice Que orando de noche y de día Con toda oración y ruego Con toda oración y súplica Para que falte Señor Para completar lo que falte A vuestra fe Tu Padre dice Orar los unos por los otros Y eso estoy haciendo Señor Tú nos mandaste a orar Tres horas diarias Y dice la palabra de Dios Y la gente no lo hace Por medio de esta oración Repítala Repítala tres veces diarias Repítala tres, cuatro, cinco veces diarias Nosotros tenemos que orar Día y noche Señor Ya con estas son cuatro o cinco O como diez clases de oración Que me ha dado diferente Y el cristiano Tiene que estar escuchando Las cosas de Dios Tiene que estar viviendo Las cosas de Dios El cristiano tiene que vivir Aún los cristianos Viven en Santísimo Dios Son cristianos Y le venden las cosas al maligno Le sirven en el maligno Le trabajan en el maligno Porque el Dios de este siglo Ha cegado el entendimiento A los increíbles Señor Como también el Dios de este siglo Ha hecho que tomen tu nombre en vano Santísimo Dios Y ahora el cristiano Tiene que vivir Tiene que vivir Santísimo Dios Tiene que vivir del cristiano Tiene que vivir del cristianismo Sirviendo al cristiano El cristiano Santísimo Dios En esta asamblea Donde está el Padre y el Espíritu Santo Los hay los veinticuatro ancianos Señor Que ahora van a llamar cristianos Señor bendito Van a haber presidentes cristianos Vas a llamar cristianos Santísimo Dios Para que sean médicos Médicos cristianos Santísimo Dios Abogados cristianos Ingenieros cristianos Abogados cristianos Padre Santísimo Señor Carpinteros Choferes Cristianos Señor Porque es allí Que vamos a mostrar tu poder Es allí Cuando las cosas Van a ser diferentes Cuando el cristianismo Va a tomar bandera Cuando el cristianismo Va a ocupar el primer lugar Aquí en la tierra En el nombre poroso De Cristo Jesús Para Santísimo Señor El cristiano Santísimo Dios Tiene que ocupar el primer lugar Aquí en la tierra El cristiano ocupa el primer lugar Lo va a ocupar Lo va a ocupar Lo declaro El Cristo y profetizo Padre Santísimo En esta asamblea Padre amado Santísimo Dios Yo declaro El Cristo y profetizo Que se va a cumplir En esta asamblea De que el cristianismo Santísimo Dios Y el evangelio Tiene que ocupar el primer lugar Santísimo Dios Y el hombre de Dios Ocupa el primer lugar Señor Porque todos esos acristianados Todos esos acristianos Y yo Que es el cristianismo De montón El cristianismo de emoción El cristianismo de curiosidad Va a desaparecer Va a ser cristianos Pero de poder Cristianos de poder El día que está escuchando Esta enseñanza Va a recibir La unción de poder Unción de poder Unción de poder Unción de poder Va a recibir unción de poder Porque tu Padre dice Lo que dice Y lo que diga Te será hecho Unción de poder Unción de poder Unción de poder Tu Padre dice Padre amado Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedís todo lo que será Y será hecho Entonces unción de poder Unción de poder Unción de poder Así unción de poder Así unción de poder Así unción de poder En el nombre poroso De Cristo Jesús Para Santísimo Señor Unción de poder Unción de poder Para aquel que no quiera Creer en el evangelio Santísimo Dios Yo declaro y profetizo Que la casa Santísimo Dios Donde coloquen Esta enseñanza Para ambientar Todo el día Santísimo Dios Si es posible Día y noche Todos se van a convertir Los esposos se convierten Las esposas se convierten Los hijos se convierten Padre Santísimo Señor Ya va a acabar la prostitución En cada casa En cada casa Donde escuchen esto Padre Santísimo Señor Padre amado En el nombre de Jesús Y vaya a sanidad y milagro Todo el que trae Sauciado del médico A esta obra Santísimo Va a confesar Va a testificar Porque hay sanidad y milagro Hay sanidad y milagro Unción de sanidad y milagro Y ahí la unción De poder Ahí va el Espíritu del Padre Espíritu del Hijo El Espíritu Santo de Dios Está yendo la unción De sanidad y milagro La unción de sanidad y milagro La unción de sanidad y milagro Santísimo Dios Una de más Para el presidente Chávez Todos los presidentes Señor Para Cristina de Brasil Cristina Padre Santísimo De Argentina Que también le he mandado Proyectos Le he mandado a la presidenta Santísimo Dios De Brasil Y tampoco le ha llegado Cristo bendito Los del Paraguay Los de España Y todos los países del mundo De Colombia, Ecuador Perú Padre Santísimo Señor Todos se van a convertir Porque le va a llegar Esta enseñanza Va a llegar por vía internet Santísimo Dios Padre Santísimo Llega, llega, llega Llega y tócalo Tócalo Espíritu Santo A todos los presidentes del mundo Al de Estados Unidos Padre Santísimo Señor Tócalo, tócalo Anda a la vasalla Anda a la vasalla Anda a la vasalla Espíritu Santo Señor Esos países Se van a dar cuenta Señor Que todos los países Que mandan a destruir Tu obra Señor Lo que están aprobando Padre Santísimo Señor El aborto Lo que están aprobando Que se casen hombres y mujeres Con hombres y mujeres Con mujeres Lo que están aprobando Padre Santísimo Señor Que están asesinando Los niños En los Asesinando a los niños Padre Santísimo Señor De las mujeres embarazadas Padre Amado Santísimo Dios Que están cerrando Con la ligadura de trompa Y toda esa cosa Impidiendo lo que tú mandaste Señor Esos son los países Que están recibiendo desgracia Están recibiendo tsunamis Están recibiendo Santísimo Dios Fuertes temblores Terremotos Santísimo Dios Están recibiendo fuertes vientos Padre Santísimo De ahí muchos muertos Padre Santísimo Dios Están recibiendo inundaciones Porque están destruyendo Tu obra Están destruyendo Lo que tú mandaste Santísimo Dios Pues todos los países Se van a caer en cuenta Van a entender esto Santísimo Dios Hay países que no permiten Que se predique el Evangelio Es un delito Es un pecado Esos países Van a recibir esta enseñanza Esos países Padre Santísimo En el nombre Poderoso de Cristo Jesús Santísimo Dios Se van a convertir Quebrante a su presidente Quítalo Cámbialo Señor Coloca gente idónea Gente que realmente te ama Y te quiera Y te bendiga Te glorifiquen Porque tú sos el creador del cielo Y la tierra Señor Tú creaste mía tierra Y su plenitud Y su palabra Lo confieso en esta asamblea Padre Santísimo Desde el Padre Espíritu Santo Los Ángeles Y los 24 ancianos Aquí en el púlpito Santísimo Dios Quiero el santuario de tus pies En este púlpito Que tú me permitiste hacer Con mi propia mano Como hiciste con Elías Elías te hizo el púlpito Santísimo Con su propia mano Y tú me has mandado A reemplazar a Elías A continuar la obra Que Elías empezó aquí En la tierra Señor Y ya construyó el púlpito Con mi propia mano Donde quiero ver La presencia del Padre Espíritu Santo Las 24 horas Y que esto arda Como antorcha Santísimo Dios Que en este púlpito Señor Cristo bendito El que se postre aquí Señor recibe Como la viejita aquella Que llegó Señor Y no pudo escuchar Y llegó aquí el púlpito Padre amado Bendito Dios Se postró aquí Padre amado Y ese momentico Ya se saltó de alegría Porque dijo Que había escuchado Señor Tú le abriste los oídos Y en este momento Con esta enseñanza Todos los sordos Van a escuchar Los ciegos van a ver Los paralíticos Se van a levantar Los cojos van a caminar Pasan antiguos Los muertos van a resucitar Física y espiritualmente Y todo el que escuche Señor El espíritu inmundo se va El espíritu inmundo Sale de las personas Sale de las casas Sale de los hogares Sale de los negocios Sale de la finanza Sale de todo Señor Como tiene que salir de mi finanza Tú dices en tu palabra Que tú me haces restituir Los años que comió la arruga El santón de revoltura Y la langosta Señor Él está asambleando Está el Padre Hijo y Espíritu Santo Dios del cielo Y están los años Y los 24 ancianos Señor Y está el malino Santísimo Dios También con su ejército En esta hora Te ruego de corazón sincero Padre amado Dile al malino Que me devuelva mi finanza Que me suelte mi finanza Que me suelte mi familia Que me suelte mis hijos Que me suelte mi descendencia Y parentela Que suelte la familia Descendencia y parentela De todo lo que están escuchando La enseñanza en esta hora Padre amado En el nombre poderoso De Cristo Jesús Que suelte a todo Los que están escuchando A esta hora Porque todos somos tuyos Todos te pertenecemos a ti Todos te alabamos a ti Todos te glorificamos a ti Todos te exaltamos a ti Y todos tenemos derecho Padre Santísimo Señor En el nombre poderoso De Cristo Jesús De alabarte Y glorificarte Santísimo Dios Padre amado Santísimo Dios Que suelte la finanza Suelte la finanza Suelte la finanza De mi iglesia Suelte la finanza De mi iglesia Señor Dile al malino A esta hora Ordena al malino Que suelte la finanza De mi iglesia De mi ministerio Que suelte mi misión Señor Que suelte Y me permita Santísimo Dios Cumplir con mi llamado Aquí en la tierra Así como el malino Ya cumplió con a él Padre amado Él vino a matar Hortar y destruir Y hasta hoy No paro de hacerlo Que lo siga haciendo Con aquello Señor Que nunca te quisieron Alabar y glorificar Y exaltar Que nunca te les permitió Santísimo Dios Pero si al pueblo Santísimo Dios Que está llegando Con esta enseñanza Señor Que les sean abiertos Los oídos Señor Que les sean abiertos Los ojos espirituales Que les sean abiertos Santísimo Dios Su lengua Para que puedan hablar Y glorificar Y puedan testificar Que se han limpiado Su garganta Señor Aquellas personas Que han tenido problemas En la garganta Señor Allí para que te puedan Alvar Quita ese espíritu mudo Ese espíritu mudo Ese espíritu inmundo Par santísimo esa ronquera Esa ronquera Esa ronquera Gripa Tos Se va a esta hora Se va la gripa Se va la tos Se va Se va Se va resfriado Se va Se va Se va la fiebre Se va la temperatura Se va la temperatura Se va Andalabas 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 Se va Tiene esa tembladera Par santísimo Señor Esas personas Que estaban temblando Par santísimo Señor Y toda la enfermedad De los cuerpos Los cuerpos son lavados De la cabeza De la planta De los pies Hasta ahora Santísimo Dios Eso que tenía Santísimo Dios Que tenía esa enfermedad El mar de Parkinson Allí Se va Se va Se va Se va Toca Toca La mano De tu corazón La mano De tu corazón El mar de Parkinson Se va Se va Se va Se va Andalabas 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 Y ramaya Azúcar Andalabas 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 Chama 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 Se va 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 A ellos Santísimo Dios Va siendo sanado Ellos tienen derecho Señor Mira cuántas personas Son ciegos Señor Mira cuántos viejitos Padre Santísimo Señor Como me llevaste Al que ir a ese parque Donde conté en una hora Más de diez viejitos Santísimo Dios Completamente ciegos No pudieron ver tu gloria Señor bendito Yo estaba en ventaja A los ojos Señor bendito El marino Lo había cerrado En los ojos Por la desobediencia Por la rebelión Por la terquedad Por la rebeldía Por el mal carácter Señor Quizás por muchas cosas más Santísimo Dios Se va limpiando A esta hora Señor Dios Tiene derecho A morir Señor Morir viendo tu gloria Señor Díaz lo que vive en tu gloria Señor a esos que estaban mudos Señor a esos que estaban ciegos No han visto tu gloria Señor de los ojos Abre los ojos Señor Abre los ojos físicos y espirituales Ahora milagros creativos natural Ahora milagros creativos natural Con ellos Señor Ahora milagros creativos Y sobrenatural Con aquellos que tenían Eran ciegos Señor a milagros creativos natural Santísimo Dios Te ruego Te clamo y te suplico Padre Santísimo Señor Cristo bendito Mira cuántos pastores Se fueron del Evangelio Porque el Dios de este siglo Los llevó Hombre que tenían llamado grande Señor Y el de este siglo Se los llevó nuevamente Señor Para que no te sirvieran a ti Porque él sí conocía Señor El pastor de hoy No conoce su llamado No conoce su misión No conoce Quién lo llamó Si lo llamó el Padre Si lo llamó el Hijo Y lo llamó el Espíritu Santo Lo confieso en esta asamblea Donde está la presencia Del Padre Espíritu Santo Dos ángeles 24 ancianos Padre Santísimo Señor Padre Hijo Y Espíritu Santo de Dios Yo lo confieso A esta hora Padre Santísimo Señor Muchos pastores La mayoría El 95% de los pastores del mundo No conocen el llamado No conocen su ministerio No conocen la misión No conocen la visión tuya Señor Aquí en la tierra Para con ellos Cristo bendito No saben a dónde A dónde tienen que predicar A dónde tienen que enseñar Qué tienen que llevar Santísimo Dios Si no quieres Hice una revoltura Y todos están cazando Todo pastor Se cree rey sacerdote Ellos cazan Ellos bautizan Ellos dan santa cena Para Santísimo Señor Ellos en tierra muertos Ellos presentan niños Ellos están haciéndolo todo Santísimo Dios Sabiendo que tú llamaste Tú llamaste Santísimo Dios A cada hombre A cumplir una misión Aquí en la tierra Cristo bendito Pero lastimosamente Padre amado Santísimo Dios El Dios de este siglo Les hizo una revoltura De tal manera Padre Santísimo Que ninguno No ha podido entender Y les digo Que eran reyes y sacerdotes Por eso se cavaron Aquí en la tierra Los ministerios Del Padre Señor Los ministerios del Hijo Santísimo Dios Que son apóstoles Profetas Evangelistas Pastores y maestros Y los ministerios del Padre Que son para santificar El templo Santificar la iglesia Santísimo Dios Y para santificar Tu pueblo Que es el levita Sacerdote Y sumo sacerdote Señor El Dios de este siglo Los borró Que ahora únicamente En la Biblia Pero no está en la iglesia Señor Por eso no creen En profetas No creen Muchos en apóstoles Otros no creen Santísimo Dios En las visiones Revelaciones Que tú das No creen Que tú hablas Audiblemente Y de distinta manera Señor Dicen que únicamente Tú hablas por la Biblia Pero el hombre Tergiversó la Biblia Y en este momento Hay más de 15 versiones De la Biblia Santísimo Dios Aquí en la tierra Hay más de 15 versiones Poderosos Dios del cielo Y no sabemos Cuál dice la verdad Nadie clama Por la justicia Nadie busca la verdad Nadie está predicando Ni enseñando La verdad Ni profesando la verdad Señor Es lo que dice En Isaías 59 Del 1 al 14 15, 16, 17 No hay quien está Aclamando por la justicia Señor La justicia se apartó Del Evangelio Se apartó de la tierra Aquí únicamente Está la justicia terrenal Señor bendito Yo te ruego Que tú toques a todo Que escucha esta enseñanza Quebrántalo Que sienta la presencia Del Padre Que sienta la presencia Del Hijo Que sienta la presencia Del Espíritu Santo Dios del cielo Porque aquí están Presente Y también están Los ángeles 24 ancianos Que son mi testigo Señor Y nunca dejaré De confesarlos a ellos En el nombre de Cristo Jesús Señor bendito Y no permita Que esto vaya a ser Que otros van a querer Hacer lo mismo Con esto Señor Porque tú me lo llamaste Para esto Tú me lo has revelado a mí No lo estoy haciendo Por lo que dice la palabra Sino porque tú me lo has revelado Santísimo Dios Y hoy día de reposo Señor me lo has Me ha dado a mí Señor Porque he entregado Mi espíritu Mi alma Y mi cuerpo En tus manos Y en este día Descanso Santísimo Dios Para que tú mismo Sea llenándome Tú mismo sea fortaleciéndome Tú mismo sea Santísimo Dios Haciendo Conmigo Tu voluntad Y que yo haga Lo que tú quieres Que yo sea El instrumento De tu agrado Para que así mismo Sean todos los oyentes Sus hijos Familia Ascendencia y parentera Señor que tú Esto lo hagas con mis hijos Ascendencia y parentera Porque tu Padre dice La palabra que puse en tu boca La he puesto en los hijos En tus hijos Los hijos de tus hijos Santísimo Dios Yo te doy gracias Por esa promesa Señor Y sé que mis hijos Te van a servir muy pronto Pero ya te están sirviéndome Dios Porque ellos son los que Me están corrigiendo La ortografía Padre Santísimo Yo escribo aquí los libros Pero ellos son los que Me los corrigen Papito Dios Gracias Padre Amado Gracias Papito Dios Por la iglesia Por la congregación Gracias por el día Gracias por la salud Gracias por la noche Padre Amado Gracias por el viento Santísimo Dios Que es el que nos guía De un lugar a otro Gracias por el aire Que respiramos Y nos da viento de vida Santísimo Dios Siga ambientando A cada persona Que esté escuchando En lugar que se encuentre Consultorio En su oficina En su puesto de trabajo Señor En su finca Señor Ahí en su tienda Ahí Padre Santísimo Señor Donde quiera que te ha amplificado Esta enseñanza Señor Que haya sanción Progresiva y gloriosa Santísimo Dios Porque van a caer escarchas Señor Yo declaro y crezco y profetizo Caen escarchas De las personas Que están siendo sanadas Los que creyeron Los que creyeron Hay una señal Señor dale esta señal Dale esta señal A los que creyeron Señor caen escarchas Tú dices en tu palabra Yo haré temblar los templos Y los templos van a temblar Donde pongan esto Donde lo amplifiquen Va a temblar Van a temblar Van a temblar Van a temblar Porque tú vas a temblar Y van a caer escarchas Yo derramaré escarchas De los cielos Señor van a caer escarchas Como señal De aquella persona Que recibió sanidad Que recibió sanidad El que recibió sanidad Escarcha Allí está cayendo Está cayendo Está cayendo Más, más, más Que sienta el juego Siente el juego Hay personas que están sintiendo Que el corazón Como que le va Como que le va Le está brincando el corazón Hay gente que siente Que le palpita el corazón Hay gente porque El espíritu de opresión Lo está soltando Todo espíritu que está Dentro de cada cuerpo Está siendo liberado Señor Porque ya el malino Cumplió su misión Ahora me toca cumplir La mía santísimo Dios Que el malino lo siga haciendo Allá donde no están Donde están los que no te quieren No te aman No te buscan Santísimo Dios Cristo bendito Pero todos los que están escuchando Que están creyendo de corazón Que están creyendo de corazón Sin dudar Ellos están recibiendo En el nombre poderoso De Cristo Jesús Padre amado Bendito Dios Y te doy gracias Padre Gracias porque hay unción Hay testimonio Hay testimonio Señor Yo desato testimonio A nivel mundial Yo desato testimonio Desato testimonio Por los cuatro vientos Oriento siguiente Norte, sur, este, oeste Pazantísimo Señor Desato testimonio Por los cuatro vientos Desato testimonio Señor El pueblo testifica El pueblo testifica También declaro Que la finanza Se multiplica la finanza Señor Se multiplica la finanza Por los que creyeron Señor Van a dar como señal Van a ver testimonio Señor Los que están desempleados Van a conseguir empleo Los que están endeudados Van a pagar las deudas A los que le debían Santísimo Dios También le van a pagar El dinero que le debía Santísimo Dios Porque tú lo vas a cobrar Tú vas a cobrar Tú vas a cobrar En esta asamblea Le declaro Y te doy profetía En esta asamblea Tú vas a cobrar A aquellas personas Que le debían el dinero Y no les querían pagar Gente que tenían dinero Que decían que estaba perdida Santísimo Dios Su plata Tú lo vas a pagar Como el carro Señor Que nos lo van a pagar Y vamos a tener Ese vehículo nuevo En el nombre de Cristo Jesús Santísimo Dios De claro De claro que profetizo Que ya está el carro Santísimo Dios Que ya nos van al dinero Santísimo Dios Que ya nos van a llamar Para servir al dinero En esta asamblea Donde está la presencia Del Padre La presencia del Hijo Y la presencia Del Espíritu Santo Los hay los 24 ancianos Santísimo Dios Donde el malino Está presente Santísimo Dios Y se dio cuenta Que tiene que soltar La finanza Soltar mi finanza Soltar la finanza De la iglesia De todos los oyentes De todas mi iglesia A visión de Cristo Internacional En el nombre de Cristo Jesús Señor Yo declaro que a ti Profetizo que hay Felicidad espiritual Sentimental Afetiva Laboral Económica Para todos los oyentes Santísimo Dios A todo el que se atreva a escuchar El que se atreve a creer El que se atreve A Santísimo Dios A servirte El que se atreve Para Santísimo Señor A creer que esto es cierto El que se atreve A esta hora Para Santísimo Señor A decir que hay un Dios Creador del cielo y la tierra El que se atreve A esta hora A decir Que el cielo La tierra Santísimo y el mundo Fue creado por ti Señor El que se atreve a creer A esta hora Para Santísimo Señor Todo el que se atreve a creer Va a recibir una unción Va a recibir un premio Va a recibir un premio Santísimo Dios Porque como dice tu palabra Para Santísimo Señor Que tu bendices Al la hora alegre Y lo recibió Tu mano Te damos Señor Y yo te doy gracias Por ello Cristo bendito Por la ofrenda Que ya sé Que va a llegar Que vas a enviar Que nos vas a dar Que nos vas a mandar Con que nos vas a bendecir Para nosotros Bendecir al mundo entero Si es necesario Santísimo Dios Me comprometo En esta asamblea Señor Hace que esto llegue Para el mundo entero Con lo que tu vas a mandar Señor Abriremos más canales Abriremos más Santísimo Dios Para poder Dios del cielo Por vía internet Poder llegar Por vía Santísimo Dios De Twitter Y todo lo que tu vas a estar Mandando Poder hacer que tu Mucha gente lo conozca En el nombre de Cristo De Jesús Santísimo Dios Queremos abrir más Y que tu abra puertas Para la visión En Cristo Internacional Que es la iglesia Amonelo Señor Gracias papito Dios Gracias padre Gracias hijo Gracias Espíritu Santo Dios Por lo que has hecho Por lo que estás haciendo Y por lo que sé Que vas a hacer En el nombre poderoso De Cristo Jesús Aleluya Bendito Dios Desde aquí Santísimo Dios De este lugar De donde tu me has puesto Padre amado Donde sigo Obedeciendo Y quiero obedecer Y quiero hacer Tu voluntad Y quiero agradarte Les habló El apóstol Y siervo tuyo Leonardo Moreno De visión en Cristo Internacional Gracias papito Dios Mil millones de veces Gracias Repetido Un millón de veces Gracias Santísimo Dios Gracias 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 Señor escuche El aplauso De aquella persona Que recibió sanidad Que recibió milagro Y que va a seguir Va a seguir recibiendo Que esta enseñanza Señor Sea repetida Y ambientada Todo el día En sus casas Sus hogares Esta y las otras Oraciones que me has Permitido dar Padre amado Te lo pido En vez de estar Escuchando música Mundana Enviada por el maligno Viendo programas Que no edifican Que no hacen nada Que no llenan para nada Que la paren escuchando En el nombre poroso De Cristo Jesús Y repitiendo Esta enseñanza Todo el día Para que ambiente Y el maligno Nunca regrese No tiene Señor Esta asamblea Santísimo Dios Te lo pido De todo corazón Que ordenes al maligno Que toda parte Donde quiera Que estén escuchando esto Él no tiene Ninguna cabida Ni en los cuerpos Ni en de salud Ni en nada Todos son sanos Y todos van a ser liberados Y todos van a ser prosperados Porque fue el evangelio Que tú mandaste Santísimo Dios Orando de noche y de día Con toda oración y ruego Y con toda oración y súplica Padre amado Pero el pueblo Lo entendió de otra manera Oran 5, 10, 15 minutos Porque así es el Señor El Dios de este siglo Y que tú les hablas Y tú les muestras con eso Señor Pero hay que ambientar Hay que ambientar la casa En el nombre poroso De Cristo Jesús con esto Gracias a Dios Papito Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Gracias a los ángeles 24 ancianos Por estar en esta asamblea Santísimo Dios Gracias por la asamblea Padre amado Donde tú nos has traído Ese poder, esa autoridad Donde estoy sintiendo Un juego que me está derritiendo A esta hora Santísimo Dios El mismo juego Que el mundo entero va a recibir Que todos van a recibir Escuchando este programa Santísimo Dios En el nombre de Cristo Y de su Señor Los bendigo a todos Bendigo a mis hijos Mi descender y parentela De todos los que están escuchando A sus hijos De descender y parentela A todos los bendecimos Santísimo Dios Con la bendición Pero así gloriosa Del Padre Del Hijo Y la unción Del Espíritu Santo Del Dios del Cielo Amén Amén Amén